Son buenos, pero lo de Bihide es otro día, además está en un momento dulce, yo digo, para mí perfectamente el día de hoy, 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 eh, está en, en, en Prime, o sea, es el número uno, ahora mismo de Perú, Bihide es todo un cachayetito, chico. Bienvenidos a Mantes del Freestyle, una vez más aquí a mi canal, bienvenidos a Duelo de Ocho, programa número uno, o sea que va a haber más programas de esto, de los causitas, batallas de freestyle en vivo, eh, pues nada, sin más dilación, dentro vídeo. Ginola, directamente podría ser mi primo, bro, podría ser mi primo, aquí un champiando, Pace. Ah, hostia, vota la gente. Oye, se está normalizando mucho esto de que vote el público como jurado. Hasta el percal. Primer freestyler. Agresiva en el estilo. Desde el Rímax milenario también. Fuerte la bulla para Sumeria. Duro. Sumeria. Ya tú me conoces. Bueno, señores, para verla, bienvenido. Mira tu un pedo. Qué rico es que lo muero. Bien. Vamos. Sí. Vamos. Sumeria la serie en un asesinato. Es imposible que yo saque los pies del plato. Porque tengo siete vidas como el gato. Si yo estoy, está temblando este campeonato. Desde el ritmo rompiendo la tarima. Picante como el ají en la cocina. Así de mi cotito. La primera campeona femenina Si dicen una referencia a la astronómica peruana Y yo lo celebro La que comanda Ya saben la jefa La que lleva la banda La que tiene los pantalones Los horarios y los cojones Tengo los huevos en improvisaciones La patrona rompiendo los patrones Alto cierre Una cosa No notáis A lo mejor es percepción mía No notáis como que Mech ha cambiado mucho su estilo de hostear En el sentido de que ahora Muchísimo más intrusivo que antes Como que gritan exceso a veces y tal Tengo gente de la provincia Constitucional del Callao Si, ahí está la gentita Oye Fox ¿Qué tal hermano? ¿Cuál está la gente de Rap Tonda? La gente de Callao Tu hermano que nos está haciendo Muchos lo estuvieron pidiendo Ojo con él ¿Quién? El mejor amigo de Silencio Fuerte la bulla para Estrella Porque es el mejor amigo de Silencio ¿Cómo estamos Teatro Canut? Muy buenas noches con todos Manos en el cielo Canut Manos en el cielo Manos en el cielo Manos en el cielo Lo que me levanten las manos no las sienten Y esto se siente Es donde somos Tegue Duelo de ocho A la cuenta de tres Dos Manos Tú sabes perfectamente Que yo he empezado como varios Ahuyentado por los comisarios Espantado por los barrios Míranos ahora pisando Los mejores escenarios El rap corre por mis penas Hay una voz que dice Entrena, Diego, entrena ¿Qué pasó con Mech? ¿Para que le caiga mal? ¿Pero cómo que le caiga mal al Mech? ¿Por qué, eh? Entreno, desayuno, almuerzo y la cena Y lo seguiré haciendo Hasta que valga la pena ¡Eso el rap pa' mí significa! Sí, claro que significa Y disculpan si la rima a ustedes Les suena populista Pero hoy ganamos todos Y mañana Perú clasifica ¡Eso yo te lo juro por mi madre! ¡Eso yo te lo juro por mi madre! ¡Eso yo te lo juro por mi madre! Estaba enfermo Pero ya tomé mi jarabe Al que corre enfrente mío Soy el que le pondrá cabello ¿Mechel te lanzó un beef? ¿Mech? ¿En un tweet? ¿Cuándo? ¿Cuándo, bro? ¿En serio? ¡Efe! Perdisteis contra canguros ¡Cerraba! Ya llevamos a Jorge de Cábala Tú sabes ¡Australia, eh! ¡Australia, bro! Pero con un canguro bailando ¡Así que el ingeniero de la rima! De acá de Perú ¡Fuerte la bulla para Diego! ¡En sí! Hermano, pero gaido ¿Toda la FMS? ¡Manos en el cielo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ombufuel con Chetumare del strike! ¡Ah! ¡Sí! 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 Cringe Cringe Que usen modismos para hacerse el piola Alzo Debería decir Me da demasiada palta, ¿no? O que palta Que usen modismo para hacerse el piola, ¿no? En plan, bro Cringe ¿Qué, hermano? Me he hecho a Blosso de esta forma a la hora de criticar Mostrarme algo y lo creo Mostrarme algo y lo creo Pero no, no, no veo nada Diego, tú, dale, dale En tres, tres, dos, tres, uno ¡Let's go! Yo como no quiero estar bien Todos los que están sentados Todo lo que he perdido Y por todo lo que he ganado ¡Sí! Loco, como no voy a estar entusiasmado Si esta es una fiesta Y ustedes los invitados ¡Sí! Mano, ¿qué ha pasado? Genial Antes no decían Diego Por un tres o por un cuatro ¡Sí! Raperos de calle Raperos de alfayo ¡Sí! Mirenos ahora Rappiando en un teatro ¡Sí! Por como la aparto, genial La gente que está aquí O la gente que está allá Este teatro al máximo De su capacidad Que el próximo reto Es el Estadio Nacional ¡Sí, sí, sí! El Estadio Nacional ¡Sí, sí, sí! Como la selección Que está en Qatar Si no venden de su cuarto Sabrán que es real Porque mañana Nos clasificamos al Mundial ¡Sí! Nos metemos como sea ¡Sí! Nos metemos como sea Porque Diego En su mente el escenario crea ¿Por qué? Que se entra a la pabula Y la meten de volea ¡Sí! No, mira, a mí que no No le tienen ni un gol ¡Azvincula con Chostumare! ¡Vas a caer! ¿Qué pasó, Karol? A ver, todos ustedes El día de hoy Tienen una gran responsabilidad O sea que los freestylers Mufaron a la selección ¿No? Ustedes tienen que demostrar Todo el calor y el amor Así que nuevamente ¡Una fuerte bulla! Tío, vaya gallo ¡Perfecto! ¡Siguiente freestyler! ¡Pero nada, paga los tríos con Chostumare! ¡Me tendrá una locura! ¡San Marcos en...! Me hace mucha gracia Los peruanos enojados Porque... Es que es muy gracioso, hermano Me dice uno Cuando puse ¡Gana mi Perú con Chostumare! Y tal Me viene uno y dice ¡Con Chostumare! Como no clasifiquemos Te buscaré Me da igual en España En Perú O en Catar, hermano Pero le voy a mandar la moto La casa Es el actual campeón internacional De plazas Mucho cuidado con él Te presento a Tuzan Fuerte la bulla Para Yair ¡Woooh! Ey yo, ey yo, ey yo Que no hay bulla, no hay ruido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Fuera Tuzan! ¡Tuzan! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Quiero a tu mano arriba Quiero a tu mano arriba Pero ¿cuál es el formato, Chostumare? A la cuenta de 3 ¡Dos, uno! ¡Yo, yo, yo! Que ya llegaron los que rapean bien duro Ey, esto es freestyle No lo censuro Quiero que esto Lo grites muy duro Porque mañana vamos A almorzar canguro ¡Yeah! Que se preparen los australianos Porque tendrán la garra de los peruanos ¡Yeah! Sea como sea Les ganamos Sea con el pie Con la cabeza Hasta con la mano ¡Yeah! Oye Como lo hizo con Rydin Esta parte de mí me ha quedado muy mal, ¿no? ¡Asco! Todo lo que siento Lo pongo dentro de este momento Esto es duelo de ochos Pero apoyo de quinientos ¡Último! Quiero que tengan los brazos salsados Esto es por el rap peruano ¡Sí! Fuimos tantas veces en la calle marginados Y ahora estamos bien parados en un teatro ¡Di-el-bo! Siguiente freestylers Partón humano, tío O sea No se guarda absolutamente nada Literalmente Esto es programa En la FMS Perú sin Jays Dios mío Tengo mucho miedo De lo que vaya a decir Sí, ¿no? Fuerte la bulla para Marisielo Ah, más Marisielo y Sumeria Obvio que no me guardo nada, cabrón ¡Qué choc! Esto es batalla, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con los marisielos, ¿ah? ¡Buenos en el cielo! ¡Hey! 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 Ya llegó la rega lanzada La que le mete caprón Cada vez que suelta granada ¡Sí! Con flow Y nadie preparada Va a valer la pena Que hayan pagado su entrada ¡Sí! Porque voy a dejar un buen show Porque yo le suelto también De corazón Sí Un saludo para usted, varón Que sé que al costado A la dama le está robando el corazón ¡Sí! ¡Que viva el amor! ¡Sí! Hermano ¿Qué dicen a Marisielo, hermano? ¡Oh, no! ¿Se piensa que está en Philz Day o qué? ¡Que viva el amor! ¡Que viva la ilusión! Pues nada, que viva el amor Vayamos a Sirenitas Si no, nos desahogamos Con un vaso de rooooon También nos podemos desahogar Con un vaso de rooooon en Sirenas, ¿no? Me fallo ¡Vamos! ¿Qué pasa? Yo no entiendo Yo también venido de la plaza Hoy día yo no vine con mi cancha Mañana ganamos el partido Y yo hoy día gano esta cancha ¡Y el gol! Te tengo miedo Mucho miedo ¡Ay, ay, ay! Bueno, muchachos A ver Sabemos muy bien Que Skill El día de hoy no va a poder estar F la garganta Tiene para 20, 30 días Así que Hoy las palmas también para Skill Que ha estado Que se escuchen Muchísimas gracias De eso se trata Esperamos que vuelvas pronto, hermano Recupérate ¿Cómo? Ya sabes Así que Un invitado Que también viene a dar todo de sí Va a venir a sorprender Es el actual MVP Tú ya sabes Es que Fuerte la bulla ¿Para DJ demandado? Para el mejor amigo de Belutino El nuevo integrante de soporte alterno ¡Black Coder! Un saludo para los blancos Que me odian por ahí ¡Hey, yo! ¿Crees que a mí me gusta eso, hermano? Me da igual, hermano Ok, yo para el primer ¿A la cuenta de Tres, dos, uno Está frío, me cago Un saludo para mi amigo Y enemigo Que me truncan los motivos Siendo el motor y sentido De todos los colectivos Un saludo especial Para Belutino Me llegas al pincho Te espero entregando el pedido ¡Oh, con chupada, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cosa bien hecha! ¡Pero no se sospecha! ¡Y no aplaude en la cima! ¿Por qué? ¡Videos! ¡Black Coder repitió rimas! ¡Te la quería chupar de frente a Jace! ¡Pero no le alcanzo la boca en la tarima! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chible! ¿Cómo? ¡Y no aplaude en la cima! ¡Ah, lo entiendo, hermano! Claro, porque fue Belutino El que lo posteó Y yo digo Pero este VIP Ya, ya, ya ¿Sabes lo gracioso? ¿Sabes lo gracioso, Black Coder? Defenderte de escritas Con más escritas La cosa bien hecha Pero no se sospecha Y no aplaude en la cima Me dice ¡Videos! ¡Black Coder repitió rimas! ¡Te la quería chupar de frente a Jace! ¡Pero no le alcanzo la boca en la tarima! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chible! Y no me inspiro Pero estos raperos no son diferentes Jugamos de tiro al blanco Le doy el sahiro al blanco Veo como corre el blanco Y lo tiro del puente Así o más bonito Callo lo que quieren o digo O se lo explico La diferencia de todos Que su vida es muy bonito ¿Por qué? Todos tienen sus errores Pero yo no los critico Última No lo publico No le armo el problema A mí te lo echamos Eso no me vale la pena Entregan Te diste cuenta A donde su nombre llega Lo peor que no es la primera vez Que le pillan al chamo Con una prepa, hermano Ya no es la de Jace Sino también la otra De no sé qué Te disparo desde abajo Para no mancharme las zapatillas O no sé qué Algo así Ya en plan Bueno, en las coles Si fuera la primera vez Lo vemos por ahí Mira que va Decís que acá no nos guardamos nada Mira que melutinos Nos han dado mi devoción Pero, hermano Nada, nada, nada No es que voten muy bien Pero... Por último, no digo Siguiente freestyler Joven promesa Sangre nueva De verdad Viene a dar todo de sí Yo le pide otra A ver, pásame De verdad Acaba de iniciar una batalla Nuevecito, nuevecito Recién traído acá Fuerte la bulla Para Jota ¡Esteen! Bueno, yo no sé mucho improvisar Pero voy a intentar Muchas gracias a todos los que han venido aquí Él es un nuevo rapero, hermano Está bien Mi causa ¡Ok! ¡Que la mano tocó con la mano arriba! ¡Que la mano tocó con la mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Yes, Yao! ¡Buenos rap! ¡Yes, Yao! ¡Duelo de ocho! ¡A la vuelta! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Ave! Yo vengo de una época Donde rapear estaba mal Donde si querías rimar Había maltrato policial ¡Sí! Donde te marrocaban Por solo rapear Y mírame ahora Me tratan cual profesional ¡Ey! Esto no es TV La cosa clara La esencia callejera No es TV visada No armamos vasitos No tocamos campana Te hacemos raxitos Que te explotan la membrana ¡Yé! Esto no es combate Ni esto es mierda ¡No, no, no! Acá no te ponemos una venda ¡No! Acá sí te armamos la fiesta Por eso su exproductora Ahora es la nuestra ¡Yé! Cuando le quedó el ojo ¡Ey! Le causa frustración También enojo ¡Sí! Somos callejeros Que salen hacia adelante Desde un barrio pequeño Hasta un escenario gigante ¡Una más, Sting! Oye, la manetelo Como que no se le da nada De Sting Por supuesto que Nos los dejaré en paz Una mano Arriba Y muchas gracias Por su presencia Que nos motiva ¿Terminaron? Tenemos a nuestro nuevo capitán Aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Ah, terminaron Porque ustedes A la que se enteraron Que terminaron Le abrieron MD A la Maricielo ¿No? ¡Ah, conchutumare! ¡Patas cojudos! ¡Ah! ¡Traidores a la patria, mano! A mi causa de Sting No lo bloquean ¡P! ¡Les mando la moto! ¡Ah! Ese es mi momento Por último no menos Lo mismo hicieron con Shakira ¡Ah! Cagonazo Cazo La persona que siempre Tiene algo que decir Ahora se la va a agarrar No sé Desde el ritmo milenario 20 muertas 40 paradas MC Fuerte la bulla Para Pijay ¡Gay! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Tengo un par de cositas Que decirles de parte Este es el último ¿No? Son 8 Ok, ok, ok ¡Vamos en el chileo! Ok, 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 ok ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gesiao! ¡Hace frío y mucho viento! ¡Gesiao! Por ahí me escribieron Anterior momento Hace frío y mucho viento Por favor Vija, queremos pasar Ahora están adentro Que ya se encuentran contentos Si no le gusta pa' la próxima Le doy descuento Señor, usted que para en su sillón Prende la televisión sentado como huevón Me está cansado de la misma programación Aquí no somos TV Somos improvisación Lo de Bihaya a día de hoy en Perú Creo que junto a Jace Es uno de los tíos que más improvisación demuestra constantemente Más allá de lo gracioso De lo jocoso, de lo bueno que puede llegar a ser Del nivel que tiene O sea Es el acto de improvisación Sí, sí, ahora mismo está en su pick Es un tío que sale e improvisa Y lamentablemente de esto ya no queda Es un tío que va, pum, improvisa, se va Está en un momento muy dulce de su carrera Pero ahora mismo yo creo que Fácil es un top 2 Perú Fácil Por no decirte top 1 A Bihaya a día de hoy Es muy difícil ganar el Perú Bueno, viene de ganar el Menac El Menac fácil es top 10 Internacional O sea, yo creo que ahora mismo El mejor del Perú es Bihaya Fíjate que cuando tuve la movida con él Le decía que era fácil un top 5 A día de hoy Yo creo que es top 1, eh O sea, a día de hoy 15, 0, 6, 2022 ¿Qué haces tío Limoncito? Puedo asegurar que Bihaya es el mejor del Perú Actualmente Actualmente, por nivel Por nivel Luego te puede venir un Jace Te puede venir un Stick Fíjate que hay un nivelazo en Perú Excepcional Pero ahora mismo ¿Quién le gana? A Bihaya ¿Quién le gana a Bihaya? Dime un nombre A Jace se lo comió Stick Le puede plantar cara Nekros para mí De verdad, eh Yo lo de Nekros no lo entiendo en el Perú No sé qué O sea, entiendo que Nekros es bueno Pero No lo veo No lo veo como ustedes lo ven O sea, no sé qué parte le ven a Nekros Que yo no le veo Pero yo no veo a Nekros tan top Tan... Ya chupasela, no Son facts, bro Además, yo con Bihaya tengo Bif O sea, para que veáis yo La persona justa que soy, hermano Y objetiva Yo si fuera la persona que pinta Yo a Bihaya Lo pondría de malo para abajo Al contrario A mí mismo yo soy la persona más objetiva del mundo Y Diego Bihaya es el número uno en Perú Para mí no hay un tío mejor ahora mismo A día de hoy Esto mañana puede cambiar Esto mañana puede cambiar Obvio Sabes lo que te quiero decir Porque le metemos duro De seguro Yo les aseguro Un buen futuro Mi pata vino a ver Hablando huevadas Nosotros también lo hacemos No pierdes nada Solo que nosotros la rimamos Bueno y menos cobramos Pero no hay problema Aquí todos nos amamos Peruanos Colombianos Hasta chamos Una más Y no de esos chamos infeliz Que yo sé que tú te metes por aquí A la nariz Cuidado al que vea coqueado Si no me avisa Tengo un poi Para entrar fumado Cuidado a la firma A la firma ¿Por qué siguen llevando al GCR A puro evento de freestyle Si no hice nada por el free Con Chutumare Más allá de un colectivo Que me voy a apropiar Cuando piso el Perú ¿Por qué me llevan al tonguero Del GCR Con Chutumare Eso es todo un guerraso A la firma Como dice el GCR Que basura Que basura Que basura Si no me avisa Tengo un poi Para entrar fumado TIEMPO Mano La firma Pueden dos jurados Y el público Y uno de ellos del GCR Mano Pura corrupción Pekao Seguro voto por Castillo Gracias Puka Por el Prime Chucha Vamos a votar por Castillo Más allá del GCR Ah ok Sorpresa Mostrarlo con el respecto Por lo menos su colectivo Rango 12 Y en verdad Perfecto Yo sé que ustedes lo querían ver Y de verdad No es duelo de 8 Porque hay más de 8 freestylers O sea el puto factor humano de Perú No puedo más No puedo más Así que quiero presentarte Y debíamos ser número Duelo de 10 Pero en verdad te lo digo Te presento al actual 10 Sangre nueva Sangre diferente SKI doble L Fuerte la bulla para Ski A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ah perfecto Comimos hermano Rapea comimos Sigue más la bulla Para el que está acá con nosotros Igual No puede hablar Yo Familia Gracias por el apoyo Que me dieron contra Necroz Voy a seguir intentando Recuperando la voz Con gestos A ver Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ya está Pero Ah pero diga Ah Agopata Fuerte la bulla Ahora si hermano Siéntate ahí Disfruta Relájate Tómate un té Si quieres ahí No hay ningún problema Ok Fuerte la bulla Y fuerte las palmas Canut Todos ustedes Esto es Duelo de Ocho Bienvenidos sean A nosotros Y esto es el vivo fuerte Sabuya Me ha salido igual Pero la pregunta es ¿Esto es un canal analógico? ¿Esto lo pueden ver por TV o no? Redes sociales O nomás ven a puro Magali Con Chutumare Ah no Ah no Es un canal de YouTube Vamos a estar ahí chateando Haciéndose los tóxicos Pues no Acá los educamos Oh hermano A ti hermano Chucha dis Y comentando Y si no estás comentando Empieza a comentar Te lo pichaban Les explico Usen el hashtag Duelo de Ocho Sí Hashtag Duelo de Ocho Que luego Ah no somos TV Claro Vaya mierda de nombre O sea Tienes una producción de televisión Y te llamas No somos TV ¿Ah? Tienes un posto No somos YouTube Pasar la doble A cualquier destino nacional Ojo Usando Hashtag Duelo de Ocho Para ustedes También tenemos premios Relájense También tenemos premios No se preocupen Oh hermano Muchísimo texto No discurso No discurso Estás con las dos Ven para acá por favor ¿Eh? Fuerte la pola Para los dos chicos Señores Fuerte la pola Fuerte la pola La experiencia Duelo de Ocho A ver Sigues Un segundo A ver ¿Qué están haciendo? Sigue Ahí estamos Sigue ¿Qué están haciendo? Suave con el chat Mano ¡Eh! Las conversaciones con Castillo Mano La pura corrupción Mech Y está suscrito Muy bien Los tenemos Va Sorteo de que ¿Qué le regalan? ¿Qué le regalan? Mano Tremendo Alcatela Ah no Si está suscrito Ya Listo Ya Alcatela Buenas Están suscritos Ahí está Vale Vale Y ¿Y qué le dan? Estar ahí Converse Saca el Instagram Pida el de feed Fotos Que se ponen con los freestylers Muy bien Si tú quieres estar ya sabes Suscríbete Lo gracioso Están con los cubrebocas Los freestylers Porque son raperos Bueno mucho texto O sea que viven la experiencia Así que A ver A ver A ver Fuerte Muy bien Batallas Bien Oh hermano Muchísimo discurso Pe Batalla del amor Strike black coat Ok Manos en el cielo ¿Quién empieza? Yo aquí Empieza Manos en el cielo Tenemos unos efectos Increíbles Y quiero que todos vacilen Y si no conocen Manos en el aire Yes Yes Ok Quiero batata Toco en la mano arriba Quiero batata Toco en la mano arriba Duelo de 8 Está en la casa Fuerte A la cuenta de 3 3, 2, 2, 1 Let's go Bien con el strike Con el pantalón Y el polito Uff Mírelo Bien bonito Él tiene todo lo que yo necesito Lo que le quedó más bonito Fue el outfit de Juanito Sí Claro que sí Tú le pones ganas Desde una edad temprana Felicidades por ganarle a Jace Mi pana Sobre todo con una rima Que no repetiste Hace más de una semana Muchas gracias Un fan más Y que sigan subiendo más Gracias Jair Por Dios Hacerte la fea Y por dividir el mundo Cuando ganaste Pangea Cuando yo gané Pangea Claro Date cuenta Que yo lo hice Sin ser de los 90 Me fui a México Date cuenta Y tú gracias Por ser el peruano Que más nos representa Soy el peruano Que más nos representa Y soy el chamo Que más Es una ronda a puro sarcasmo A puro hablar huevadas Prácticamente como viven en Perú Las 24 horas del día Representa Soy el peruano que más lo representa Y soy el chamo que más se alimenta Uy Tú eres el que más avanza de ronda Pero que también se cambia de soporte a ratonda Si Pero vale la pena No como de Perú Cambiarse a Venezuela Si Da la pena Eres el mejor rapero del escena Mira, mira Imagínense que ustedes Que en mi situación Como strike también También iría a mi nación Si Pero no hables de Venezuela Estando en mi nación Que estás cagando a tu papá Y a su nueva relación Mira Mi papá y su nueva relación Eso no es motivo De mi frustración Sin tener un padre Yo salí campeón Sin una figura paterna Yo he tenido educación Un aplauso para él Por lo lógico Que lo paseaban al zoológico Que dicen los chamos Por venir a Perú el mongólico Un aplauso para strike Que es colombiano Pero xenofóbico Y mira Yo voy al De verdad Cada día lo tengo más claro Si quiero triunfar en la vida Tengo que adentrarme En la farándula peruana Sería como el pic De mi carrera O sea Ya allí sería como Una eminencia Por la lona Claro que sí Me dicen las personas No puedes tocar nada Lo que está dentro de la zona Lo mismo que te dicen a ti Pero en el McDonald's Lo mismo que me dicen en el McDonald's Con un cuchillo Y con unas personas O sea si le saco su mierda A la Magali Y además Me hago una flaca mano Así como Como medio Medio famosa Ya como que lo tengo todo hecho ¿No? En el Perú Es como ya Bueno firme Luego puedo decir que soy como Primo lejano del peluchino Algo de eso ¿No? Chipe Wow Que bonito No era dublar Pero al parecer Pensando bien Me trata mal Ay Pero si te estoy adulando Otra cosa es que con sarcasmo No lo estés tomando Yape Porque me botas los llantos Eres bueno chamo Pero no eres para tanto A mi me gustó la ronda Así a puro sarcasmo ¿No? A puro habla peruano Segundo round Tú serías el Andy español ¿Qué es? Contéstame Sería el Frentón ¿Quién? ¿Preguntas y respuestas? ¿Verdad me comparáis mucho Con el Zayn ¿No? No sé por qué A lo mejor tenemos el mismo humor A mí me cae bien Mi pata me cae bien Pregunta azul Le responde Muy bien Perfecto Entonces Legal Sipi A ver Ya saben cómo es Preguntas y respuestas Y para el público Que nos están viendo Es una especie de Like kickback Muy bien Una pregunta Tres patrones Con la colab o de una Chupido stream Pecaosa Pregunta de España Y el que me haga preguntas Del Perú Van a ver quién es más Internacional Mano Ahí la lleva Andy P Acepte nomás Hey yao 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 Pues díganle nomás Pecaosa No pasa que el horario El prendeo muy tarde Muy tarde Pero bueno Algo haremos Algo haremos Cada vez que se falle Chupito Las manos arriba Sube la mano 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 Sube y se lo vamos En 3, 2, 1 Suelo de 8 Blanco de una pregunta ¿Mañana apoyarás al Perú? Sí Lo apoyo yo Y lo apoyas tú Me pongo la camiseta Y voy para el restaurante Gritar el gol Sin ser de aquí Suena más bacán Claro ¿Qué opinas del nuevo formato? Opino que si fueses tú Te ponen puros 4 Opino que no necesitan rap Ni las cláusulas Desde hace rato Mucho menos ponernos contratos ¿Qué opinas de la innovación Dentro del jurado? Opino Que no estaba el unito Pero el mismo color Aunque también está infiltrado De un blanco a otro blanco No, sin diferencia demasiado Madre mano Que racismo a la inversa Es este pecado ¿Qué proyección existe Para nuestro programa? ¿Qué proyección existe? Que tengamos más fama Sobre todo Que no apoye Esa gente que te ama Y lo que no alcanza Para pagar Ni para ver por la ventana Yeah ¿Placode qué va a hacer Este año? Placode No le va a causar daño Yo voy a hacer más De lo que hace Strike Cocón Yo voy a hacer el tercer Strike Un hom-ron O sea que juegas béisbol Última Sí, pero aquí juegan fútbol Como mongol Una pelota por un sol Una pelota por un sol Otra cuatro En bases llenas Tu campo está de formol Ok Que no va todo Con la mano arriba Ok ¿Qué tal Perú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok Ok Pregunta Placode A la venta De 3 2 1 Duelo de 8 Strike ¿Cómo estás? Estoy demasiado bien La pregunta ¿Tú cómo estás? Sabiendo que Después de la pregunta Que me harás Estás condenado Porque siempre Te voy a contestar ¿Y esa es la contestación? Sí Esa es parte De la improvisación Pero dime ¿Cómo quieres Una buena contestación? Si tú no me lanzas Una buena cuestión Una pregunta ¿Tú lanzas? Sí Claro que sí Yo lanzo Pero por el escenario A los raperos gansos Que la pegan de duro Cuando realmente Son mantos Guau Es buena Es buena Ok Duelo A la cuenta de que Chamo Me está llegando Al beat Sopé ¿Te gusta esta escena? Claro que sí Me encanta esta escena Porque apoyan A la gente Que también Son de cultura ajena En otras palabras Público peruano Si vale la pena Y yes ¿Y tú no eres De cultura ajena? No Ah no No soy de cultura ajena No importa de qué lado Eres del planeta Todos somos unidos Por el rap Y por la parte De sus letras O sea Bastante hecho el strike bro O sea Hermano Pero No te estás jugando Vamos No te estás jugando nada Me equivoco O si están jugando Algo de plata Bueno Serán solos En todo caso Que eso no tiene valor La cosa es No te estás jugando nada Y hacer esta mierda De pregunta bro No estás en FM Así como para Para ser tan cagonazo Pero o sea No sé Pregúntale Algo decente Tío Entonces Es unido Para los peruanos Última No También para los chamos Manos Que importa Si eres peruano O venezolano Si al morir Todos se desgarran La piel de las manos Esto fue Contéstame Muy bien A ver Último round Cuatro cuartos Cuatro por cuatro 120 segundos Pase a decisión De DJ Demandado Muy bien Grande Demandado En mi feed Mejor del Perú Se llama DJ Que acaba por Demandado Vas a soltar Terminaste Tú DJ Demandado En el fucking beat ¡Muy bien! Ok Vamos a divertirnos Que el formato es nuevo Pero igual Vamos a intentar Ok Ok Quiero más Todo con la mano Arriba 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 No tienes buen estilo De todas súper rafadas De hace tiempo Que te trajeron pa' acá Y como todos los demás Hablando huevadas Y esa cosa si me agrada Si te trajeron de nuevo Es porque muy bien la hablabas Mano la firme Sabes que cuando yo rapeo A este chamo Yo le quito el maquillaje Porque lamentablemente Tú has venido a Perú Y te vas a llevar ojos morados Cuando observes el paisaje Ese huevón me dice De que me toca contra strike Que huevada Para eso te traje Porque mierda Hablas mal de mí Si hace años Tú sabías que eras El único que siempre La chupaba por mensajes Yo el que la muchaba por mensajes Yo no la chupaba por un mensaje Tú se la chupabas A tu novia Que es de Venezuela Y que te sacó tres veces La plata para comprarse el pasaje ¡Ah! Está hablando la chupada Pero para mí Mojavi Tú estás con la chama Yo estoy con una peruana Salió de N.I. gratis ¡Ah! ¡Ah! Claro que sí Está con la clandestina Voto a la chama Porque se dio cuenta Que la peruana Mejor cocina ¡Ah! Y lo sabe la menina Sí Y lo sabe la menina Es imposible Que esta rata Compares la comida de Caracas Con la gastronomía de Lima ¡Yeah! Pero se trabaja como 15 veces Y este rapero demente Critica la gastronomía venezolana Y nunca había visto Una perra caliente ¡Yeah! ¡Ah, no! Entonces no tienes problema Esto es una arepa Yo te haría pasar pena Y lo más bonito Es quedar relleno de tu escena ¡Sí! Mano, mira Tenemos papa en la huancaina Ceviche de arroz con pollo Que a la gente sí le gana ¡Sí! Tenemos un montón de platos Arrochados Aunque no sea de la tierra serrana ¡Sí! Mano, tenemos hasta postres Que siempre están dentro De la cultura urbana ¡Sí! Tenemos un millón de platos Y en Venezuela Todo esa arepa Arepa Tizana Tizana ¡Ah! 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 Estaba en Perú Y me comía Atizana Pero aquí Me comía tu hermana ¡Ah! 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 es para mí del strike. Primero vamos con el público. Aplausómetros. Ustedes que nos están viendo hasta el juego de 8. Depende de los pisco que uno tome. Ramón, no es Ramón. Uno no puede decir nunca. ¿Quién para ustedes ha ganado? ¿Ok? Así que, público, ustedes el día de hoy decide primero fuerte en las palmas, la bulla, lo que ustedes quieran para Blancode. Perfecto. Fuerte la bulla, todo lo que ustedes quieran para strike. Primer voto para strike. Ahora sí, vamos con los jurados. Y ayúdanos a contar, señores, el jurado cuenta regresiva a la gente de... En verdad, el público tendría que ser último en votar, porque ahora el OGCR con la corrupción puede alterar el resultado. Cuatro, cuatro, tres, dos, uno... Strike. Fuera de la forma para Blancode. Muchas gracias, Malandro. Muchas gracias, muchas gracias. Te quedas en carrera. Ustedes que nos están viendo, muchachos, les voy a decir una cosa. Aquí vale absolutamente todo. Puro freestyle. Así que, vamos a respetar eso, muchachos. ¿Ok? Listo. ¿Quién es la siguiente batalla? ¿Sí o no? A ver, a ver, hermano, a ver. Es el primer programa. ¿Quién es la siguiente batalla? ¿Sí o no? Perfecto, visuales. Necesitamos la ruleta para saber quién es la siguiente batalla. Dios, qué calor. A ver. ¿Qué tal es? Diego MC versus Maricielo. ¡Ay, yo! Tenle permiso, por favor, muchachos. Con cuidado, con cuidado. ¡Yo, yo, yo! Listo. Oye, fuerte la palabra para Maricielo y para Diego MC. ¿Qué pasó, familia? Muy bien. Ya saben el formato. Sí, ¿quién empieza? Iniciamos con batalla del amor. Inicias tú, Diego. Muy bien, batalla del amor, ya saben. Adular. Adular, hablar bien, usar sarcasmo, por favor. Acá no está prometido la sangre, acá está prometido mucho amor. Muy bien. Muy bien. Así que empieza con Diego. Ok, ok. Diego, Maricielo, cállame. Manos en el cielo, Canut. Manos en el cielo, Velo. Manos en el cielo, manos en el cielo. Manos en el cielo, el primer al último, hermano. Go, 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 go. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a dar educación como si fuera tu viejo. Sí. Tu viejo no es un rapero. A ti del día te amo, pero en realidad infiero. Sí. Somos peruanos y pasajeros. Sí. Y recuerda Maricielo, mientras más te golpeo, más te quiero. Amor a los serranos. Lo que no haces con tu pene, ¿quieres hacerlo con la mano? Ajá, 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 ajá. Por favor, estás rapeando. Igual, yo te amo. Yo te amo. Entonces ponme el condón. Entonces, dale, dale, hazme una felación. Si te he follado en tanta repetición Que tienes trauma cada vez que entro a la habitación Claro que sí, en esa prosa Estoy celosa de tu mano asquerosa Ya no tocas esta hermosa Estoy pa' ti, cariño, hazme cualquier cosa Te santeo cualquier cosa Un niño, te veo en parque, patiño Te quiero dar una niña y te quiero dar un niño Otros te golpeó, pero esta te da cariño Dame lo que quieras, lo hacemos en el piso Mientras lo hacemos, también si quieres te improviso Voy a hacer lo que quieras, lo que nadie me hizo Y gracias a eso te voy a dar trillizos Dame trillizos, dame lo que quieras Pero dentro de un cuarto Quisiera estar en tus zapatos Pero qué lástima que no mido 44 44 Yo siendo mujer, este conchazumar es lo parto Estamos en un 4x4 Pero en el cuarto soy a la que te pone en 4 A la firme pongo, voten al amaricielo Como me voten al dios conchutumare Los vuelvo a conquistar Segundo rao Contéstame, preguntas y respuestas Mujer peruana, terminaste tú Y ya subimos a cero en el marcador Un ratito El sazón peruano En la flaca mano Eso Criminada Viene a la araco Respondes tú Ok Muy bien 60 segundos 5 salidas Realmente sí Suelta lo demandado Porque en Latinoamérica Bueno, es que las colombianas flipas Las colombianas paisitas, hermano Eso es terrible Eso es veneno Eso es veneno Te viene una paisita Y te dice La típica de Ay Ahora se me ha ido el acento por completo Eh, ¿qué más pues? Biscochito Ave María Y dices tú ¿Qué? Llame Es que papi le preparamos al coche Y te Ya me he preso Ya me he preso Ya me he preso Pero te viene también una flaquita de estas peruanas, hermano Es complicado Complicado En el cielo, eh ¿Qué pasó? Yo, yo, yo ¿Qué pasó? ¿Ustedes? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ustedes? Manos al cielo Como el gato chino que ven cuando van a comer combinado, ¿ok? Así Hey, 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 hey Ok A la cuenta de 3, 2, 1 Diego, ¿sabes que en la anterior que te gané, no? No Como que me ganó con una sola palabra, respondí a su cuestión Pero es que eso no eres, chiquión Yo soy multiplicación Soy rap, soy genialidad y soy perfecto Porque dentro de esta división sabes que soy mejor que el resto ¿Qué resto? Pero nadie es mejor que tú Soy de lo mejor del Perú Tú no eres de lo mejor del Perú Y eso que vives en la misma casa del campeón Red Cool O sea, tú te crees mejor comparándote conmigo Claro que sí, por rap, por talento, por recorrido Por lo que he ganado en calle y también en colectivo Tú tienes muchas metas, pero no mis objetivos Sigue ¿Y cuál es tu objetivo? Ser el más hijo de puta del campeón desde que he nacido Y claro que estoy convencido De que para esto he nacido Y por quién te mueres Última Por mi vida, mi mamá y mis mujeres Porque pierdo los papeles La vida loca es así Si encuentras los placeres ¿Cómo que mujeres? Conchésumare, ah Porque corriendo con el cielo Manos en el aire a la cuenta de tres, dos, suelo de ocho ¿Por qué te llamas Maricielo? Porque soy una cunchesumare en el suelo, en el cielo Donde quiera, si quieres no me aferro Cuidado que esta perrita se puso en celo ¿Hace cuándo viajaste? Hace tiempo algo leve, donde tú fracasaste Donde yo un país, yo supe de pisar Y aunque esos cunchesumare me llegaron a tonguiar ¿Y por qué pisabas? Es que a veces sí, soy un ser humano Que la caga Pero sin embargo me levanto y no pasa nada ¿Abres tú tu boca solo para mostrarme baba? ¿Te gusta mi baba? ¿Perdón? ¿Qué? No te escucho nada A mí no me gusta tu baba Porque donde se coma hay un plato En ese plato no se caga ¡Sí! ¿Te puedo escupir ahí la boca? ¿Cómo? ¡No, ni que fuera tan loca! ¡No, ni que fuera tan loca! ¡De esa mierda ni siquiera me desloca! ¿Te disculpas? ¿Te disculpas? ¿Te disculpas? ¡Puta! ¡No puedes hablar! ¿Por qué no te vuelves astuta? ¡Escuché sumare! ¡Ya gané! ¡Estaba astuta! ¡Súben! ¡Sí! ¡No te escucho! Wow, ahora sí ¿Ya te escuchas ahora sí? Sí Perfecto, de acuerdo Oye, vamos a darle una fuerte palma a los chicos que están ahí su primera vez, ¿sabes? De eso se trata Vamos a hablar bien, peh, hijo Último round, cuatro por cuatro Que Manos en el cielo, manos en el cielo De arriba abajo, de arriba abajo Ok, bueno, a la cuenta de tres, tres, dos, dos, uno Ey, ey, tú sabes que yo no la canqué Porque yo ya te maté en un, dos por tres Dieguito, ¿por qué carajo no muestras ese nivel? ¿Te me vas a arrodillar de aquí o una vez? De aquí o una vez, te digo del matrimonio Te diría, te amo, pero en realidad te odio Con esta asquerosidad, gracias a Dios que lo que dije en la ronda no fue verdad Sí Que chucha me voy a casar con un huevón Que chucha me voy a casar con un huevón Para eso mejor me voy a una habitación Y me masturbo solo con mi gran pepinón Con mi gran pepinón Porque es una bandida ¿Tú crees que yo voy a casarme con la bandida? Yo ya tengo a mi nena y el amor de mi vida Yo ya tengo a mi papá, no estoy para mantenida Él ya tiene su vida Que es tranquilita Que no es una bandida Hoy sí es el amor de tu vida ¿Y por qué Diego siempre te olvidas cuando estás en una movida? Como que me olvido, nunca me voy a olvidar Le digo campeone cuando le escribo por WhatsApp A diferencia tuya no recorre la ciudad Es una chaquia tranquila, siempre la veo en su hogar O sea, es hogareña Pero no lo creo, que cuidado te visita cigüeña Hablando de tu germa que hoy día no se encuentra Solo haces pensar que después no eres lo que aparenta Como que no es lo que aparenta, es lamentable Tú follando en los días y en las tardes Lo peor de todo, que eso es lamentable Que cuando haya que firmar no sepan quién es el padre Él folla todos los días Él folla con su germa, con su novia, con su amante Desde cuando decís folla a los peruanos, bro En el día, pero puta que pasaría A mí también me encanta follar en las taremas con todas mis rimas Pero por favor, no ha sentido el honor Llegó el señor, dicen si o digo no La diferencia en una relación Es que algunas personas cogen mientras que vos hacen el amor Otros hacen el amor, otros tienen una gran relación Otros también conocieron lo que es una traición Pero lo importante es que uno se da cuenta cuando está solo en su colchón Yo estoy solo en mi colchón Porque con ello me identifico De vez en cuando en la Arco Herrera también visito Esa es la diferencia que un rapero prototipo Sigue rapeando hasta con el corazón añico No sé si daría réplica No sé si se puede dar réplica No sé si se puede dar réplica Se puede, eh A ver Si mientras vamos al poblar me voy a jugar a Maricielo No habrá ni un familiar No es de Maricielo 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 Si no hay réplica Acá no hay chat tóxico El único tóxico lo tenemos en Qatar Es el jefe O sea, imagínate Ya, así que Ya saben Pasaje doble para cualquier destino nacional Solamente aquí En Duelo de Ocho Así que Ustedes son el jurado Son el jurado En este instante Yo La voy a llevar ¿Con quién chucha va a votar por Castillo? Ah, no Que no se votó por Castillo Mano, si lo piensan bien De todos los que están viendo eso Todos se preguntan ¿Quién chucha va a votar por Castillo? Pero algún conchitumared Voto por Castillo Voto por Castillo Y las palmas Y todo lo que ustedes quieran Para Diego MC Fuerza la voy a la palmas Y todo lo que quieran Para Maricielo ¡Uh! ¡Uh! Está Forchi la cosa, en serio Punto para Maricielo Y la decisión de los jueces Uy, TCR No me lo que ya Voté bien Ayúdenos a contar A la cuenta de Cinco Cuatro Tres ¡Maricielo! 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 Me aburrí Hoy dejo de ser peruano Me aburrí de perder siempre De ver a mis hijos tristes Y ver como el resto de Sudamérica Se burla de nosotros Me aburrí de esta mediocridad De estos jugadores Que no saben mojar la camiseta Ya fue mucho Y mañana me levantaré De la cama de ser australiano Esa selección que juega Con el orgullo del pecho Y siempre pone huevo donde hay Es una selección Es un país Tengo jugadores de mi mundial Que me mostre de toda su gente ¡Aplausos para Maricielo! Que no se rafen La cadeta que le meten Si te mandan la casa a la vez Ahora deten Ya saben Y ahora Maricielo pasa a la siguiente ronda Ruleta por favor Señor editor A ver Esta madre Pero que ruleta Pecaos Eso está más mañado Que los colectivos del GSR Raman Vamos para allá Batalla del amor Ya saben 4x4 Se tienen que decir muchos mimos Cariños Veces si quieren Se nota que bajo esto De verdad Estamos en el mes del orgullo Así que ¿Cómo? ¿Cómo? Así que dale con todo ¿Cómo? Que acaba de decir el mes Yair Suelta lo demandado Manos en el aire Eh... Yair yo creo que con la satire y tal Se va a manejar muy bien En este formato ¿Eh? Vamos a ver Es vuestro mes Jack No lo sabía Eh... Felicidades 1 Vamos en 3 2 1 Let's go Buenas noches querido tricampeón En la batalla Tú eres el mejor A todos dos va a dar Una clase de flow Si es si te quiero Eres el mejor Buenas noches campeón Por europa O el neto parís Donde le bate la copa Me gusta porque nunca hace gestos Como idiota De todos Él es el único Que acepta la derroja Jajajajajajajajaja Y tú también Hábil te crees Siempre das el 100% En las internacionales Stick no sabe perder Le pregunto a Maricielo Y me dice Si es el más fiel Ey Claro Yo soy el más fiel Mano No lo que es A mi causa de Stig Menos fisuras Y menos fulera Estaba con chitumare Hábil te crees Ah Yair Lamentablemente No es el mismo caso de él No es el mismo caso de él Todas quieren con él Por lo blanco de su piel Que caje de risa Ese comentario no ha sido cuantioso Ha sido demasiado lujurioso ¿Por qué me insultas por ser negro? Yo de tu raza estoy orgulloso Pero si tú eres blancón ¿No te notas? ¿Por qué tal eres de negro? Si tú no eres negro Negro solamente tu ropa La gente negra es bien linda Pero hay gente negra que es pura finda No somos finda hermano No somos finta Los dos somos peruanos Somos de raza inca ¿O no? No somos de raza inca Hay algunos idiotas Que se llaman la raza distinta ¿Y dónde está el halago? Los dos somos peruanos Los dos somos chudovagos Los dos somos todo Los dos somos locos Pero tú Estaría muy bien hermano que diga Los dos somos peruanos Pero También somos coneros Sería espectacular Cuando se cae el teatro Y yo no me apellido totus Está bien hermano Mi bro Pero es lo que yo te digo Yo no soy cristiano Pero igual te bendigo Y eres una persona Que jamás me juzga Por mi apellido Por supuesto Porque yo de ti me enamoré Qué buena ronda Y sobre todo cuando dice Ye ye Y piensa que canta No se da cuenta Que con su voz Espanta Sí 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 Seguimos De verdad Hermanos Sí Todo el mundo te escucha Estica es el mejor Siempre la lucha Y se siente Enrique Iglesias Cuando se mete a la ducha Yo soy Enrique Iglesias Qué más quieres que una celebridad Como esa te aprecia Por tu fuerza Por tu apariencia Por tu carisma Y tu inteligencia Mano y vosotros quedabas con Enrique Iglesias Yo seguiré siendo vuestro padre Porque soy Julio Yo de verdad No sé cómo se habla tanto de Enrique Iglesias Y tal Mano el verdad El verdadero Goat O sea el verdadero padre de Julio O sea Nunca mejor dicho Y además es vuestro padre Perfectamente Además Cuando fue a Perú Yo creo que perfectamente Puede tener unos 100 hijos ¿Sabes? A día de hoy seguramente Sanconeros todos Porque no saben que su padre Es Julio Iglesias Pero es que es verdad hermano O sea Julio Son cositas Enrique es más guapo Tú tendrías Mira Tú pones en una balanza Las mujeres que se ha comido Julio Iglesias No, no Es que no es de risa Son facts O sea vosotros os estáis riendo Pero yo estoy hablando facts Sí, sí O sea hay dos posibilidades En Perú O tu viejo Julio Iglesias O Rodrigo Guesada No hay más Hay dos posibilidades O sea Tú pones en una balanza Las mujeres que se han podido comer Julio Iglesias Las que se ha comido Enrique Hermano Lo de Julio tiene que ser Pero goleada O sea La que se llevó la alianza Pues la misma La misma Sí que se tienen ganas Ok Contéstame ¿Cuál alianza? Sí, no Bien se llevó el 8-1 Preguntas y respuestas Terminaste tu stick Haces la pregunta Responde Yair O sea ya no como yo pensé 5 patrones 60 segundos Demandado Lo tienes Suéltalo Y yo Contéstame Lo que le decís a vuestra ex ¿Ah? Conchutumare Que no os despeguéis del Alcatel O sea ya no os despeguéis del Alcatel Esta agrada Manos en el aire Y grita que en 3-2-1 ¡Vamos! ¡Vamos! Ey yo Yair Cuéntame ¿Quién pregunta? Pues tú Disculpas Es que Pata no ha entendido el formato Era verdad La presentación Ya parece un novato Sí Yair ¿Qué significa la marca de tu polo? Pues significa allí Suspe mongolo Significa Crew Porque somos uno solo Y todos somos Perú ¡Sí! Y cuéntame ¿Por qué cuando pierdes te quejas? La verdad Es que sí A veces Yair se queja Por eso recibí Un jalón de orejas Pero al menos Yo acepto Y no me acomplejas ¿Qué piensas De este programa? Pues la verdad Esta gente La gente peruana Puro demandado Sí hermano Es la primera fecha Es que le he ido procrastinando Y no Todavía no acabo ni la primera fecha La segunda Pues cuando acabe esta bro Está chévere mi pana Y demostramos que una tarima Y un teatro Hacemos lo que se nos da la gana ¡Yeah! ¿Y a ti te da la gana hacer esto? Claro que sí hermano He venido a rapear Sin un pretexto He venido a rapear Rapeando con el resto ¿Por qué intentas hablarme Y sacarme de contexto? ¿Y si pierdes acá divirtiéndote ¿Vas a piconear? Es que yo no me piconeo de verdad Yo simplemente sonrío Sonrío Y digo que es verdad Pero ahora cambian los papeles ¿Quién empieza a criticar? Ok ¿Quién nos va a tomar con la mano arriba? ¿Quién nos va a tomar con la mano arriba? Y aquí pregunta Stick responde Manos en el aire Y se lo damos en 3 3, 2, 1 ¿Te gusta la modalidad de contéstame? Por supuesto Por supuesto Pero a ti no Porque tú eres puro réclame Acá me critica Atrás me dice Bésame Pasa el número de tu mamá Para darle mi sentido Bésame ¿Te gustan los búfalos? Claro que sí Pero bueno Algunos súbalo A ver Algún búfalo Súbalo Junten a todos los búfalos Y a este mono Escúpanlo ¿Y por qué me insultas como mono? Porque tú te estás respondiendo solo Yo no te insulto por tu color serio Te insulto como mono Porque nunca resaltas en los estéreos Muy buen beat Para un kickback La raza es solo una Oye idiota ¿Qué te pasa? La raza es solo una Todos vinimos de una misma plaza Todos tenemos amor Y eso no se reemplaza Ayer vi un meme muy bueno Que decía ¿Te llaman mono en España? ¿Te llaman mono en lata? Entonces porque usaste lo de blanco como sarcasmo Porque era sarcasmo A tus oídos un orgasmo No te das cuenta que era sarcasmo Pero tú te sientes mero Y eso te provoca un marasmo Y a mis oídos orgasmo ¿Y a ella cuándo? Última ¿De ella estás hablando? Si con ella yo no estoy ¿Desde hace cuánto? Pero a diferencia de ti Yo no me hundo en el llanto Mejor stick eh Todo un coche de sumar ¿Terminaste tú? Inicias tú stick Ya, ya Manos en el cielo Manos en el cielo hermano Manos en el cielo Manos en el cielo Porque la idea es que Lo disfruten ¿Dónde vas? Esta mano Y HB lo va a levantar A ver Manos en el aire Deja de estar en el celular ¡Ah! Esta HBD Tres, dos, dos, uno Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí 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 Mi barril está allá, yo los invité a ti. Porque ellos me apoyaron cuando subí, cuando caí. Me subí cuando caí, pero cuidado, camarada. Que tienes un barril, de eso no sabemos nada. Necesitas la ayuda de tus camaradas. Pide un barril y se ahoga en un vaso de agua. No necesito su ayuda, de mis camaradas enseguida. No necesito tu ayuda, soy un salvavidas. Porque ellos estuvieron en sus vidas y en caídas. Solamente que yo no soy gente malagradecida. Y se lo puedes agradecer, pero no en la tarima. Cuando bajes los puedes ver. Porque esto es una batalla de freestyle. Ahora la pregunta, ¿quién es el populista? ¿Por qué populista? Porque los llevo en el corazón. Es batalla de amargura, es batalla de diversión. Así que ahora mismo, mi pana, no que podías hacer acá lo que se te pegue la gana. Y lo estoy haciendo, si quieres me bajo para rapear. Pero si lo hago, las cámaras ya no me pueden enfocar. Entonces, papá, hay demasiadas luces, pero nada puedes iluminar. Allá, ¿quieres rapear abajo en todo el apagón? No te preocupes, te gano y te hago el favor. A ver, a ver, vayan abriendo la puerta. ¿Por qué huele a mierda cerca? Seguro porque no te has bañado. Esas tabas, ¿cuántas veces las has usado? Sí. Oya, ahí se descontrola. Tus tabas huelen tan feas que te las sacas y caminan solas. Sí. Ah, yo soy el que no me ha bañado. Pero si le digo moreno, se siente discriminado. Lo que pasa es que él es blanquiñoso en el pasado. Y es tan cochino que la carca se le ha pegado. ¿Y quién habla de carca? El que no tiene agua en Mangomarca. ¿Cómo? Es lo que te gana. Me dice negro como si él fuese de Cajamarca. ¡Y él! Soy de Cajamarca. Sacándolo, ponero, pe, hermano. Del cono, pe. Bueno, a ver. La gente en el chat está diciendo que ustedes no están... Participa. A mí es Stick. Oye, hermano, no hay discurso, pe. Vaya ahí. Ojo, eh. Ojo, eh. Ok. Voy a Quilombo, todo es la energía, lo que ustedes deseen para Stick. Ojo, ojo, vámonos, 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 vámonos. Por favor. ¡Metsu, no adulteres la competencia, pe, hermano! ¡Clara de Stick! ¡Vaya aquí, Lombo, todo es para Stick! ¡Clara de Stick, ah! Mira, hasta Jair aplaude. Perfecto. ¡Vaya aquí, Lombo, energía para Jair! ¡Oy, ahora! Hermana, adulterando la competencia, pe, Metsa. ¿Qué es lo que quiere la gente? Sergio, echando la competencia como GCR, bueno. ¡No, gente! ¿Qué es lo que quiere la gente? ¡Réplica por parte de... ¡Clara de Stick, pero! El jurado público. Señores del jurado, su decisión en la cuenta de 3, 2, 1... ¡Stick! Menos mal, el GCR votando bien. ¡Stick! ¡Réplica al jurado público! Quisieron bloquearlo, ¿ah? ¡Gracias, Jair! Sumeria, la serie, versus... ¡Vihail, que es fuerte esa bulla duelo! ¡Rico! ¡Gracias, Lombo, player! ¡Ah! ¡Cortarazo! Dije, fuerte esa bulla duelo. Para esta batalla hay un terreno, hermano, así que... Sumeria, la serie... ¿Qué empieza? Asesina en Serial. ¡Ya! ¿Qué empieza? Sumeria. Sumeria, batalla del amor. 4 por 4. Sumeria en Somalia. Manos, se puede hacer mucho pop de palabras ahí. Si quieren saltar, ir al público, hacer lo que se les venga y gana. ¡Oh, mano, no discurso, P! Oye, ¿dónde está demandado? ¿Ah? ¿Qué está aquí? ¡Oh, me caos, mano! ¡Bitón, P! ¡Claro, P maestro! ¡Le dais de la marihuana demandado, ah! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Ella, huellao, bombón! ¡Qué carita, qué dulzura! ¡La verdad que tienes todas las partituras! ¡Sí! ¡Yo soy madre y estoy dura! ¡Y tú tienes el porte y la pinta de ser criatura! ¡Ay, si eres madre te lo meto con el bebé hasta afuera! ¡Calla! ¡Empezamos fuerte! ¡Voy por las curvas de tu cadera hasta terminar en tu pancita lechera! ¡Sí, en mi pancita lechera! ¡Va por las curvas de mi cadera! ¡Yo voy por las curvas de tu billetera! ¡Porque tienes pensión y te sobra lonchera! ¡Yo soy tu Rao y tú eres mi Rosalía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Acaso no lo sabías! ¡Tú para el tonto eres la tontería! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú no eres infiel, te creo! ¡Además, está bien guapo! ¡No es feo! ¡Ya dije que tienes la lonchera del recreo! ¡Once y once! ¡El bombón te cumple el deseo! ¡Once y once! ¡No recuerda! ¡Vente muerta! ¡Cuarenta despierta! ¡Así que alerta! ¡Pareces una mamacita! ¡Si así rapeas! ¡Ay, como gritas! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Fax! ¡Holy faax! ¡Wooow! ¡Fax! ¡Qué draba! ¡Si así rapeas! ¡Como gritas! ¡Ya sé! ¡Vijaík! ¡Que mis rimas! ¡A ti te excita! ¡Sí! ¡Aparte estoy bonita! ¡Lo bueno es que me gustan! ¡Como de mi tamaño! ¡Chiquita! Yo he sabido y digo mamma mia, tus ojos son amor, tus ojos son poesía, mamá, alegría, por fin conseguí la tabla de planchar que tanto quería Nooooooo Oh hermano, me bloqueé hasta la sumeria fe 3,2,1, mi causa Última ¡De esta vida! ¡Hostia, bro! ¡Qué bueno! Hermano, increíble Increíble las tres intervenciones que tiene Bihai, bro Perdón, perdón ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Increíble, increíble! ¡Es vivense como Iopes! Hermano, el formato este se hizo para Bihai, bro Mira que el stick, el Jaira, en plan con la satira y la ironía y tal Que se lleva mucho en Perú Tardejoda y tal Son buenos, pero lo de Bihai es otro nivel Además, está en un momento dulce, yo digo, para mí perfectamente a día de hoy Hoy Está en Prime O sea, es el número uno Ahora mismo de Perú Bihai es todo un cachayete, conchetumare Están batallando acá por... Ya Pero no me olvido P causa, mano Ah, de que me debe mi polito del Gamarra Que no eran mil dólares, eran mil soles P causa Pero a la firme me sirve Aunque sea de los cinco soles estos que se destruyen solo, nomás les toca el sol P Pero, hermano, mi polito no se me olvida a pesar del beef Conchetumare Este sol, hermano Si viene la parte favorita, contéstame Si no invitan pollitos Preguntas y respuestas Terminaste tú, Bihai Ok, empiezo yo Ahora es cuando el chat dice, no, el polo te lo debía ni ver No, no, Bihai Voy a empezar a loquear A ver, a ver, a ver, por ahí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Me va a estar la mano! ¡Qué oe! ¡Le bata la mano! ¡No me grites, mano! ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! ¡Dijiste que te gustaban las bandidas! Uy, como si me cantan las reconchas subidas Así las voy a sacar de esa vida Les voy a dar techo, lugar y hasta comida Entonces... O sea, no sé por qué me ha dado la sensación de, sí, las voy a sacar a todas de las sirenas ¿Tienes sida? Uy ¿Sí? ¿Se te olvida? Ajá, ajá, ajá ¿Se te olvida lo peor es que tú me contagiaste, concha, en tu vida? ¡No! ¿Por qué cuando tienes relaciones no te cuidas y eres responsable? ¿Por qué mejor no te concentras en dar un buen patrón y te callas antes de que hables? ¡Yeah! ¿Por qué te tratas de rapear y de educar? ¡Por eso es lo que voy a contar! ¡Te estoy educando y sin pagar! ¡Te aparezco colegio estatal! ¡Por qué gritas! ¿Te pegaba a tu papá? ¡Si concha a tu madre algún día te voy a matar! ¡Ojojojojojo! ¡Pous pegarle a mi mamá, ahora que tengo dinero! Ya no me falta na! ¿No sabes lo grande que es perdonar? ¡Calla! ¡Pick del Vihai, bro! ¡No mufaste, pe! Este hombre está en su pick, no hay más. Está en su pick. ¡No! ¡Sí, monstruo! ¡Sí, monstruo! Porque me gustan instrumentales. Ese gatito se cree de los bacanes. Si solo se baña en carnavales. ¡Claro! ¿Pero eso es en febrero? No te escuché en tu rapeo. ¿Por qué rapeas y preguntas tan feo? ¿No te das cuenta que insultas a este museo? ¡Sigue! ¿Esto es un museo o es un teatro? ¡Esto es un teatro donde no se acepta novato! Como tú que no se llevan los campeonatos. Tú estás muy pequeño para medirte mis zapatos. La Sumeria toda una con Sumare, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Está durísima la Sumeria, bro. Está muy linda, hermano. Lo que pasa es que Vihai es otra liga, hermano. ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Eres el aire! ¡Eres el aire! ¡Claro, fue maestro, hermano! Esta es la instrumental. Tira morbo solamente para aclarar que te gusta el populismo en el freestyle. Te olvidas que el populismo tiene el cinismo que no importa el push like. Que no se trata solo de criticar. ¡Tampoco de las putas a la gal! Te olvidaste que el rap es el hip hop y el hip hop significa educar. ¡Ey! ¿Y por qué no mejor rapeas bien y no rapeas hasta la justa? Tú dices que puedes tirar el balón pero tu ton nunca la chusta. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero te gusta! ¡Claro! Porque eres un mongol. Aparte no vale un control. Tú eres artista en la pista. Él tiene la pista y no tiene autocontrol. ¡Sí! Además, es mi amigo. No importa de los colectivos. Hablas del carro y tiene motor. Pero sentado está mi motivo. ¡Sí! Dice que no tengo control desde hace rato. Yo te mato. Tú eres un novato. Para mí eres un cazapato. Dice que me ganas desde hace rato. Yo te paro, te pato y te pongo en cuatro. Ella dice que es la mejor. Pero para mí no funciona en ningún formato. Yo no tengo autocontrol. Vete mejor que si no te mato. No me importa porque no te respeta. Te juro que te parto la jeta. Dice que eres bueno que la jeta que chapas la maneta. Pero a mí me conoce todo el planeta. Además, te gusta mi silueta. Dime acaso tú me respetas. Dice que tiene el motor y el carro. Pero yo tengo tu papeleta. Somos del mismo lugar. Pero ni tú ni yo somos camaradas. Porque al menos yo sí sé rapear. Y si te suelto rimas improvisadas. Tú porque estás acá. Por hablar huevadas. Si no tienes rap y ni tu cara vende entradas. Sí, mi cara no vende entradas. Pero actitud. Mi banda no queda entrada. Pero tu vieja compra mi champú. Porque es algo comercial. Porque soy rapera real. Tú solo fuiste a un in-internacional. En cambio yo tiro freestyle. Me fui a la Internacional de FMS. Y también a la Inter de Red Bull. Y tú no puedes hablar de eso. Así que cállate la boca y come ketchup. Es 4x4. Lo están haciendo bien. Tú dices que a mi mamá le vendiste el champú. Ahora se entiendo porque tiene la cabeza igual de cagada que tú. Sí. De cagada que tú. Bueno. Gana Australia. Gana Australia. Gana Australia. El periodo, tío. Palmas para Sumeria. Perfecto. Puya Quilomo. Energía. Supresa natural para Bihai. Punto para Bihai. Para el maestro. Ven para acá. Sumeria, la serie. Jurado en 3, 2, 1. Bihai. Y Bihai. Les recuerdo. Vale. ¿Y esto cómo va? Vamos a... O sea, en plan. Se supone que debería ser directo. Pero acá ustedes van a retarse. Ustedes ya saben cómo es duelo de 8. Así que... Todos parejitos, 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 parejitos. Ok. Ahí. Van a dar dos pasos adelante. Ahí está bien el formato, eh. Es como... Es más formato televisivo, ¿no? Es como más formato picantón. Ahí con la farándula del Perú, tal. Falta... Magali comentando. P.K. O sea, que... Nomás son puros raperos. Eh... Coneros que... Que se insultan. Y... Y la funemos, le mandamos la beba a Armin. Pero por el resto está muy bien. Es como... Puro show o no. Es... Es... Es como el reflejo del factor humano del Perú. Y eso va a ser el enfrentamiento. Así que... Un, dos, tres. Pasos adelante. Bihai... Strike. Rijan. Los que van a dar pase. Rijan. Van a elegir a quién enfrent... ¿Quién ganó? ¿A quién elegir para enfrentar? A Strike. Ah, ok. A mi pai. Vayan para allá, muchachos. Yo... Maricielo Stick. Siéntese. Se vienen cositas. ¿Cuán tóxico está esta situación? A ver, la gente está ahí y se duelo de ocho... No nos interesa la gente que está comiendo desde el Alcatel, pe. Es... Dos. Aunque si quieren lo puedo hacer con beatbox. Ustedes deciden. No hay ningún problema. Sin vivo. Ok, a capela. Cuatro por cuatro. Cinco salidas. Right? Ok. Y luego... Iremos... Con... Vamos. Vamos para allá. Ehm... No sé si sabrás... Pero creo que va a haber una desmonetización. ¿Por qué? Por partirle el culo antes de la reposición. Ah, a pesar de ir a sacar la gampi. Pero... Normal. Sabes que a veces soy un gato y a veces soy un león. ¿No es que estabas enfermo, huevón? Te ven con tu shortcito en el canchón. Mira, para los que no saben, tuve una infección, un problema con la respiración. Pero... Fue tratable. Sí. Pasé el fin de semana... No, no quería ver tu batalla que estaba demasiado aburrida. Prefería ver el cable. Vale. Pero... Te digo algo. Si no fui a FMS... Fue porque no me dejaron ni mi novia ni mi madre. Porque si por mí era... Iba a FMS hasta escupiendo sangre. Ah, si querés calzonazo, P, ¿no? La... La dejaste... A huevo. Te regalaste. Ok. Dicen... No. No vi tu batalla. Preferí quedarme viendo cable. Vale. Pero aquí no somos TV, cabrón. Así que ya no hables. Facts. Sí, está ahí. Como cae el gazo, ¿no? ¿Qué más me tiró? ¿Qué más me tiró? No me acuerdo. Lo tenía no preparada. Ajá. Ok. Espera, dame un momento que me recuerdo la preparada. Por semana. ¡Miras el reloj! Entonces mira lo más fuerte. Hoy me convierto el meche. Es el día de tu muerte. ¡Ah! Wow. Qué chévere tu huevado. Yo no sé por qué se jacta de que me va a ganar este bandido. Uy, me da demasiado risa. Si lo he ganado creo que 5 veces en el escenario y 15 en los colectivos. Se llama Bihay y solamente falta que se ponga mi apellido. Los domingos los lleve a misa y después jugando partido. Es cierto, no lo voy a negar, me ha ganado muchos eventos, me ha ganado muchos colectivos. En la mayoría estaba tu papá junto a tus dos amigos. ¿Qué? ¿Vas a decir? ¡Ay, GCR! ¡El dúo de la corrupción! ¡El dúo perfecto! ¡Claro, maestro! ¡Por mí me puede bajar el cierre y mamármelo en directo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por dos! ¡Mano, GCR! ¡Ya le caen hasta de sus propios causas, pero, mano! Es que no le respetan ni sus patas, mano, ya. Revísese, mano. Yo no dije nada. Él solo habló de sus propios placeres. Bien dice el dicho, que el pez por la boca muere. Solito lo juzgas, mano. ¿Por qué tienes esa cara? Dime por qué reniegas. Yo también te entiendo. Pagaste entrada por las huevas. ¿Por dos dijo el Mets? ¡Aaah! Friazo. Normal. Si te aburres, si no te gusta escuchar algo diferente. Ahora que estamos en FMS, te pago la entrada de mañana y la siguiente. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Así, hasta tener una fecha donde ya no te encuentres. Mi nombre es Bihay. Y me alucino un varón. Tengo que comprarme una correa grande para que no se me caiga el pantalón. Y hacerme famoso, tirándole a toda la organización. Pues me faltan los huevos para un competidor. ¿Correa? ¿Este qué chucho piensa? La gente de barrio se ponía una bolsa y se tragaba la vergüenza. ¡Pero wow! Él se compra una correa Gucci que no ha salido en el mercado. Eso pasa cuando vives en San Miguel, límite con el callao. ¡Estúpido! Escúchame, date cuenta. Esta correa ni siquiera es de marca, es de cuero roto. Me costó nueve cincuenta. ¿Sabes por qué vine con esta correa a la día? Porque era un día especial si no venía con las agujetas de mi zapatilla. Uy, papi. Ahora sí eres pobrecito, ¿ah? Ahora sí eres de barrio, eres de calle. Hijo de puta, la calle está por allá y se vive cada día a detalle. Tú nunca vas a hacer calle. Dices que soy del boys, pero yo soy el flow boy. Mira dónde estaba y ahora mira dónde estoy. Última. Sí, claro que sí. Él es de calle y todo en su barrio. Esa frase es de su tema, ¿no? En él confía. Sí, claro que sí, Bihai. El que del barrio nunca saldría. Es el que representa a San Juan del Urigancho hoy día. Que tanto ama su barrio que el convenido se mudó a Jesús María. O hermano, deja que florezcan los raperos, pey maestros, que se mueran y están en mudarse. Ahora sí, vamos con Yo te elijo. Así que ustedes van a elegir a su… Especie de… De pareja, ¿no? Compañero. Yo te elijo a los Pokémon. Cualquiera de los eliminados. Dale, perfecto. Así que… Ah, de los eliminados. Sí. A mi chamo. ¿Quiénes son eliminados? Párense los eliminados. Párense los eliminados. Chamocode, como acaba de. Blackcode. Ya, chamocode por parte de… Blackcode. ¿Y por qué le escuché primero? Ah, no sé. Ah, perdón. Si quieres regimos, mano, tranquilo. Allá arriba, está bien, está bien, está bien. A la firme por mí te batallo solo, pero como tengo que agarrar uno… Bueno, como dijiste, el pez muere por la boca. Venga, Diego. Venga, Diego. A ver, venga, venga. Sí, ahora te va soltando acá, Diego. Oye, mano. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No, con la pez. Mandamos en el aire. Mandamos en el aire. TДа, mandamos la moto de arma armia. A la vuelta de 3, 3, 2, 1, let's go. Mano, me das asco y yo no te insulto Eres una mierda y siempre la pegas de culto Eres el artista más bruto El primer payaso que vemos convertido en producto Yo contigo hago una porno Chanchito te agarro, te piso la cabeza y te meto directo al horno Tú entrarías a una batalla por soborno Tú eres bulto del bulto, del bulto del adorno Sigue, es ocho Del bulto del adorno Era un ocho por ocho y con tres ocho no conformo Qué extraño, se llaman los dos viejos, este es tacaño Que nos traigan a Diego Quesada, es el único que hace daño Es el Diego, es el marfra... ¿Quién es mi hermano Diego Quesada ahora? Oye Siri, busca a Diego Quesada No hay nadie que se llame Diego Vale, gracias Siri, no existe ¿Habéis visto la puta Siri, bro? ¿Cómo que Joe Hill? Están hablando huevadas, causa 8x8 y con tres ocho no conformo Que extraño, se llaman los dos Diego, este es tacaño Traigan a Diego Quesada, es el único que hace daño ¿Quién es Diego Quesada? Diego Quesada No existe Ah, era hacia mí Oye chamos, aprendase mi nombre con Chetumare Dejadme quieto, dejadme quieto, dejadme quieto Como me enseñó el Bihai, dejadme quieto Diego Quesada es un Quesada de Argentina, el Diego Este también se llama Diego No entiendo nada, no entiendo nada No entiendo nada Se llaman los dos Diego Ah, se llaman los dos Diego Tacaños traigan a Diego Quesada Es el único que hace daño ¿Pero quién es Diego Quesada, bro? Porque los dos se llaman Diego Y dices que traigan a Diego Quesada que hace daño No digo que seas un entrenador de fútbol costarricense Hostia, bro No me he probado eso Es el Diego, es el Matt Rappert, es el más divino El más genial cuando que entre en el camino Que irónico que seas un chamo asesino Y que hayas muerto a mano de un miraflorino Claro que sí, pero tú no me lanzas freestyle En México insultaste a un artista Eres el hipócrita que le lanza al otro hipócrita Y ese mismo hipócrita es el que a ti te llamó racista A ver, hijo de puta, sin actitud Pedazo de mierda que me recuerda a algo que no tiene virtud ¿Qué? Él es español y yo soy de Perú No puedes criticar a alguien que vive mejor que tú Me voy a sacar esta espina que tanto la clavaban ¿Y quién es el español? Dicen que los venezolanos descuartizaban Bro, ¿están hablando de mí? No, no Me estoy rayando, eh Ah, el mena Ya, ya me estáis, ya me estáis Me estáis haciendo creer, bro Que hablan de mí, hermano Criticar a alguien que vive mejor que tú Mira, me voy a sacar esta espina que tanto la clavaban Dicen que los venezolanos descuartizaban Me dicen que soy asesino porque descuartizaban Ojalá fuera peruano Pa' violarte y que no digan nada ¿Cómo? 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 Él es el que critica a Cier? Pero cuando lo tiene al frente de la mano y le lame los pies Oye, a la firme ya se pasó de huevón Y es que, ¿cómo va a tomar eso de opción? Yo prefiero perder esta competición Antes que sacar de recurso a una violación No, no prefieras perder Vas a perder No digas lo que harás Si no lo que vas a hacer No le voy a tirar a Cier Ahora me manda Jorge Luna Así que ya vas a ver ¡Ay! El violador no sospecho El venecon es violador Ahora sí está recho Si es por aceptarlo lo acepto y me chango el pecho Y te voy a violar tan fuerte como cuando violaron mis derechos ¡Ay, a ver! Jorge es tu jefe camarada ¡Qué bien! Por eso has venido tanta entrada Jorge discúlpame que yo te haga esta llamada ¿Cómo chucha te vas a catar y me mandas esta huevada? Manda esta huevada y un detalle Él es el rapero de escena El rapero de calle Jorge, recuerda, soy un freestyler Tú no eres mi jefe A mí no me manda nadie A mí no me manda nadie Lo mismo le dicen a Cier Casi todos los freestylers Me mencionan a Capella y que nombrarlo Tú lo lanzas del piso en Venezuela Y que hace cola pa' comprarlo ¡Ay, Jorge! ¿Qué estás hablando? Cuando a Capella el violento casi le di un paro cardíaco por escandalizarse Diciendo que eran puras renes machistas Bueno, a Capella le falta lore peruano No, espero que lo entienda Te estoy amando, Ricardo Te dije que no lo tocaras tanto El público ya vio y ahora se está quejando Bueno, es que Duelo de 8 es el puro reflejo del factor humano peruanizado Es el puro show, pura farándula, pura fulera Pura fisura Es Perú en su máxima expresión No, no espero que lo comprendan Nomás disfrútalo Ahora no soy de RQ, soy de Q, ¿no? Dios mío Soy de Q ¿Ya está? Strike Bihai, Bihai Bueno, pues el GCR está votando impoluto, ¿no? La verdad Oye, el GCR, mejor ya dejó el lotonguero Bueno, Manicielo Steve Steve Manicielo Empieza 4x4, empieza Manicielo Ya dejó la corrupción, P, ¿no? Así que Familia cuenta regresiva en 3 3, 2, 1 Bueno, de 8 Ok, esto es Acapel Así que no voy a hablar tantas cosas porque esto es batalla, no es una novela Voy a decir las cosas así firmes como cuando piso con mi suela Que no importa quién es el que está a tu costado Tú tienes que darle la rima más cabrona Duela quien le duela Wow Wow Te perdiste como tu anuncio A ver Timing porque hija la firma, ¿no? 4x4 Como siempre Esto es Acapela Primer round ¿Quién empieza? Yo, como siempre Empieza Es Acapela Empoderada, P, ¿eh? Empoderada, la Mariciela Novela Toco con mi suela Que no importa quién es el que está a tu costado Tú tienes que darle la rima más cabrona Duela quien le duela Wow Tiene razón, tiene razón, tiene razón Pero no es una novela No porque hay una actuación Sino porque todo es improvisado Y no dependemos de un guión Yo sé que ustedes esperan Que hablemos De algo personal Pero el que en verdad tiene talento Disputa de forma profesional Con talento mental Linda That's right Linda Linda Ay No voy a decir nada Porque no quiero ser llorón Ay Yo soy profesional, cabrón Ojalá hubieras sido así también de profesional en la relación No 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 Ya estamos Pura pulera No Ni se demoró Qué conchisima Díganme lo que quiera Díganme despechada Aquí vine a batallar Y a soltar Porque hoy día nada Ni nadie me para Uy Está bien friaza Escuchen, escuchen La agarraron de sanazo a mi causa Yo dije que el verdad es profesional Y tiene talento No es necesario Hablar de la relación Vieron que su comportamiento Me dio la razón Todos quieren que haga eso Pero hablando cochinadas Yo no quiero llamar la atención Lo que pasa es que como los rivales no pueden con tu mente Apuntan a tu corazón Oh Linda, linda, linda Mi soli Wow Ahora tiene corazón No Esta batalla es muy difícil para ti, bro Es que la tiene en bandeja de plata La estoy llamando muy bien Esta es una batalla Pero voy a hacer acá mi libro de exclamación Porque es rat, freestyle, libre expresión Y sigue con chatumar Y cagaste la relación Pura fulera nomás He arrimado dos veces con relación ¿Va? A la firme Y yo sé mi verdad No es necesario acá Tildarme De quién es el mejor O el peor Quién es el que cagó O quién es el Judas Porque el que le hace caso A una boca venenosa Es porque tiene una mente insegura Yo sé lo que hago Además para esta batalla Creo que el formato a capella Venía justo al pelo Porque es como más Un discurso frontal ¿Sabes? De aclarar su situación Que de una batalla de rap Sé como actúo Sé como improviso Y por el respeto que te tenía Yo no me victimizo Y ahora me está gustando también Mucho el papel que está teniendo ¿No? Porque Maricero está como más En una postura de resentimiento Y Stick Más en una postura de Yo trasciendo De esta problemática ¿No? O sea No soy mundano Y no me bajo a tu terreno Por así decirlo ¿Cómo se va a victimizar Si él es el victimario? Por favor, Stick Deja de ser así Ya sal de ese armario ¿Cuál víctima? Dime ¿Cuál víctima, cabrón? Aquí no hay víctima Aquí en el medio Entre los dos Solo hay improvisación ¿Iba a rimar de nuevo Con relación? Sí, sí, sí Pero se dio cuenta Que esa vaina Es en vano Y cuaya Ya Supongamos Que yo soy una basura Un canalla Que yo soy el villano Pero ¿Por qué crítica Si ya terminamos? Porque me duele Porque me duele Ya dijo Ya dijo que le duele Pero yo tengo que seguir Ahora entiendo El despecho está hablando El despecho está hablando por ti ¡No! ¡Siete! Y hay todo algo que decir Claro que sí Estoy despechada Estoy dolida Porque yo sí estaba enamorada Nunca mi amor Yo nunca la amé Pero chingamos bien rico Chingamos bien rico Ya no hay amor Yo nunca la amé Pero chingamos bien rico No escuché por ahí Pero no me duele decir tantas lisuras Lo que sí me duele Es que hayas mandado Seis años de relación A la basura Traigan café y galletitas por favor ¿Quieren que hable de eso? ¿Quieren que hable de eso? Por todo A mí más me duele Y ahora estoy Ultra solo Pensando que me cambiaste por otro Pensando en ti Todas tus fotos Más me duele Que por ser hombre De mí Inventen cojudeces Y no hayas confiado En una persona Que conocía seis años Y le hayas creído A una persona Que conoces tres meses ¡Noooo! ¡Friazo mi solio! Todavía me falta ¡Friazo mi solio! Y no es que Le duele Es que se quiere viralizar Si no Ok ¡Eh! Mano me loquearon Toda la parte Pecausa Le duele Es que se quiere viralizar Si no Ok Ah ya está Ya lo tenían preparado Los joneros Para lo que quieren Mano Por eso formaron La beba Armin Eh ¿Qué minuto? Le duele Es que se quiere viralizar Si no Dejaría ese tema De la relación en paz Pero ya te dedico A ver seis años Y no pienso hacerlo Un día más ¡Tiempo! Vamos Vamos a la forma Por favor A batallar con ustedes Ustedes Hermano yo te elijo a ti Pero improvisemos Hablamos de rap A Yair Ojo Hablamos de rap Yair Yair Y tú Yo escojo a Diego Diego baja Vamos a sacar la mierda Pero por qué tanto Diego mano Elijan a la sumeria Ya saben Esto es Cuatro salidas Cuatro vueltas Van a desgastar al Diego Mano Manos en el aire Dios mío Manos en el aire Manos en el aire Dito ¿Cómo les encanta la cochinada? Tres Dos Uno Yo 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 lo rompo Como yo compongo Quiero poner manos Arriba de Duelos de ocho Hoy a los dos los rompo Como llamarse mar y cielo Si están hechos polvo Y es cierto No se dan cuenta Yo no lo mando a la mierda No se aparentan Díganme ustedes ¿Quién lo representa? ¿Una mente educada O una niña lisurienta? Una niña lisurienta Al menos soy como soy Y no soy lo que no se aparenta Yo estoy pagando Sola mi renta Ustedes público Mejor vayan sacando cuenta Sacando cuenta Sacando líneas Sacando moto Checa como entro Y como me acomodo Soy como Damián en el modo Un niño lisurienta Y hoy como un niño Que responde todo Responde todo Pero responde muy mal Porque este poder Si es mental Díganme ustedes ¿Quién va a ganar? Mario Vargas Yo soy mujer Casos de la vida real Dense cuenta Que se equivocan A puro intelecto Disparamos a quemarropa Responde todo Responde todo Con su boca Responde mejor el viejo Pues la paliza dio jota Así es Recuerda, diga Es que venimos aquí Mi rat Si paraliza No es casado De la vida real Esto es la vida Y también a mujeres Se han sentido Bien representativas Genial Él dice que estos son casos De la vida real Es como José José Este fondo musical Porque lo que un día fue Ya no será Y tú nunca fuiste Porque alzar una copa Cuando lo hiciste ¿Cuánto vendiste? Diego, cuéntanos ¿A cuánto te vendiste? ¿A cuánto te vendiste? En el antro Qué malandro Si sabes que yo vengo Más violento Que el puto pandro No puedes meterle conmigo Siempre va al mando Yo escucho Iván Cruz Te escucha Rauw Alejandro Y te escucho Baby, yo te voy a chingar Escuchas también porquerías No escuchas también cosas Que ni debías Sin embargo yo a la cara Te miraría Y ahora espalo Porque sangre te faltaría Para rapear caliente Para rapear Con tu collorro Rapeo con la gente Quiere que hablarte dinero Tú con ese presente Yair eres como mis cuentas Corrientes De mi causa el stick Voten a mi solo Y no al morbo Si no les me gusta Les mando la moto A los que aplaudan Jurado, ahora sí O sea, ustedes Sí, o sea Yo voy a Simplemente a hacer El protocolo Ustedes ya saben Lo que tienen que hacer Claro, pero Muy bien Fuerte la bulla Quilombo Si hay réplica Ustedes dicen réplica Para Maricielo Palmas Quilombo Energía para stick ¡Hermano! Eviten más pecausa ¿Qué es lo que quiere La gente No se escucha ¿Qué es lo que quiere La gente? Réplica por parte Del jurado El factor conero Se ha ido a reducir Señores del jurado No es que es R Hermano Vote bien Su decisión A la cuenta De 3 Estamos viendo 1 ¡Claro P, maestro! Bien es que es R Hermano Votando bien ¡Claro P! ¿Qué queda? Ustedes y usted es público ¿Qué queda? Aquí como en redes Van a tener Que atacar A esta persona Sentada en medio de rimas 4x4 ¿Cumbo? ¿Y aquí no van a ¿Te imaginas que me sacan a mí Para esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Más fuerte esta bulla Más fuerte ¿Y este quién es? ¿Cómo están? Es uno de los jefes De No Somos TV ¿Cómo estás, Mets? ¡Ay, me ando huevada! Tranquilo, acá la gente Está media molesta, hermano O sea, van a poner A su jefe Para que lo insulten No te preocupes Solamente quiero Antes de comenzar Decir que son Grandes representantes Del freestyle Y le merecen todo El amor ¡Ay, hermano! Está bien que seas el jefe Pero no es discurso ¡P, maestro! ¡Sí! Ahora, P Suelo de 8 Fuerte La bulla para Sting Y para Bija Bueno, está ahí Bija Y de igual Si se queda así Sin laburo El asir de Perú, ¿no? Mano, contácteme Llévenme para el Perú Muy bien O sea Los cagonazos Los peruanos Queriendo escapar Del atan Y yo queriendo ir Nada, mano Me quiero pasar la vida En modo leyenda ¿Cómo se llama? ¿Destrozar? ¿Estás hablando huevada? ¡Uff! Ya estoy acá Ya estoy acá Ya después me vengo Magic, gracias por el tier 1 Después me vengo Te va a gustar Te va a gustar Ricardo Quesada ¿Sí o qué? Hermano de No, me pague mi pasaje Y mi Y mi estadía Y vamos Richavo Mentira, mentira Yo feliz Yo feliz de darme Para que esto Para que la movida Siga creciendo ¿Pero cómo? ¿Pero Soin estuvo allí De manera presencial? No, sería tremática Contenido chévere de la gente Y para que estos Estos nuevos talentos Gente que está desde abajo Gente que está en las plazas Que yo los he visto Que yo confío en su talento Gente puedan ser Artistas profesionales Internacionales Porque yo me voy a encargar De que lleguen más lejos ¡Kelú! ¡Claro! ¡Prem maestro! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Por si acaso No te busco, ya saben! ¡Ajá! Te busco, Dios mío Yo, motherfucker Desde la cárcel Ojos audiovisuales Ya saben, muchachos Maná rompiéndola siempre Yo ya bastante Lo tengo con Guinea Ecuatorial Hermano Como si Tengo que financiar aquí 25 ligas distintas Después de lo de Guinea Ecuatorial Bueno, pues no me hablaron Gente de Venezuela De Costa Rica De PR No puedo con todo Ok, listo Señores Ahora sí Es el Ibai de Perú ¿Quién empieza? Si tuviera el dinero de Ibai Si que votaría O sea Si volviera tantas bases Como Ibai Y generara tanta plata Como Ibai Eh No Si que haría muchos mal días Obviamente ¿Cómo quieren ustedes? Uy, yo creo que una capelita, eh No, empezamos con una capelita Y ahí le metemos suave Habla bien Y luego 120 segundos 4x4 igual Muy bien Listo Fue de la Palma, familia Esto va a iniciarse ¿Quién empieza? Si Carlos Contunadis He investigado Pero si me jueguen con la cárcel ¿Por qué? ¿Qué causa bien abierta? ¡Buah! En 3, 2, 1 Chápalo Ok, ok Así que te gusta joder, ¿no? Ahora te van a dar machete Muchas gracias a No Somos TV Muchas gracias, Katy Por mi nuevo juguete ¿No me reconoces? Si trabajamos juntos Desde los 17 Camote, soy yo Paquete Gracias, Samu Magi Gracias a todos ¿Cómo le vas a decir? Todos para la sur ¿Cómo le vas a decir que es un camotito? Yo lo veía de niño Él es pollo gordo de al fondo del sitio Disculpe Viviendo más frío que Tito Que Tito Cuando estaba en el bus ¿Todos lo veían? A él le dicen frutero Le debe la vida una sandía Ay Ya que Tanto lo estás jodiendo ¿Por qué no le prestas tu polera tú? Te apuesto que si sales con esa polera Te para la gente ¡Shh! Corredor azul Ok Yo sé que te cagas de risa ahora Aunque sé que por dentro nos amas Pero tranquilo Que ya te va a tocar a ti en tu programa Ya te va a tocar a ti en tu programa Este weón es así Soplón Como tu cabello Bien cana Pero aún tienes cabello Agradecelo No como otro perfil Porque es feo tener un familiar que quiere Y por eso se quedó calvo cachín A su madre Es que está en hablar ¿Qué hecho a mano? ¿Por qué lo jodes a mi causa? Si se ha pintado en el cerro No lo besa Yo reconozco al barbero Pichi de loco Y caca de perro ¡Eh! Y se ríe mi compañero Porque ese es el corte Que te hiciste tú primero ¡Ja, ja, ja! Ese es el corte Que me hice yo primero Pero si este es tu barrio ¿Por qué te sorprendes, caballero? Le sorprende Porque el pelo me cortaron Pero lo que a él más le jode Es que a él no se lo cobraron Oye, Menak Tú no eres un vikingo ¿Qué? Solo eres un gordo gringo Es más, pareces un gordo con vitilingo ¿Sabes qué? Me subo acá Y brinco Papá Noel Para Navidad quiero Un carro y un Play 5 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hombre! ¡Franco Frizo! Lo duro que lo duro Mejor analista de comunicación no verbal Muchachos, ya tú sabes No me quiero rascar ahora mismo Nada por si es una micro expresión Grande, brother Fuerte abrazo Vayan y siganlo Ya tú sabes Si tú lo sientas Él saca sus bajos instintos ¿Sí o no? Porque él se sube Se siente en su rodilla Como si fuera una criatura Tú lo ves como papá Él te ve como su sugar ¡Uh! Duro, duro Qué rico Dinero Es lo que tú Qué rico Dinero Es lo que tú quieres Es lo que yo quiero ¿Le gustan las menores? Cuidado con ese tema, compañero Ah, ya sé por qué invitaste A Merli Molero ¡Ah! Qué chucha es Merli Molero, mano No estoy tan peruanizado Para entender todas las referencias Con chucha Pero imagino que tiene algo de De relación con las menores Eso era Dale, dale, dale Yo no sé por qué Invitó a Merli Molero Pero lo que sí sé Es que le gusta ir a quinceañeros Pero no hay nada malo Que hablemos de Esos temas de menores Porque acá Todo es posible Además Una denuncia más Una raya más El tigre ¡El verdadero tigre! La verdadera grasa Bueno, la que le está cayendo Creo que después de esto Me estoy replanteando Si me invitan para ponerme ahí en el centro La verdad es que Ojo Me puede caer una fila Ya te jodiste, Ricardo ¡No fue uno más fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡En tres! ¡Ey! ¡Una! ¡Ey! Que no entiendo por qué Lo joden a mi compadre Si él es de la recorre Lo hemos visto Él hace stand-up en bares En lugares En discoteca Lo hace mi compadre Se fue Jorge Te salvaste conchetumare Dice que todos salvamos de conchetumare Tú lo viste cuando hacía stand-up Yo lo veía dentro de asumare Entiende, yo conozco todo principio Por eso es que ahora te debilita Eres el único huevón Que le dio de comer a un tío piranita A ver, papi, si te trabas mejor Porque tú no te callas Tú no tienes agallas Vayas a donde vayas Soy como Paco Ni me ves en la calle Ya está en las playas ¡Sí! Tú eres batallador Pero al final solo tienes vallas Gracias al gordo 7 tetas Yo te gané una batalla ¡Ah! 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 Gracias a 7 tetas Yo me gané una batalla con palabras Una cosa es que tengas 7 tetas Y otra cosa es que esa boca Te sirva para adaptarla ¡Sí! Yo no sé lo que le pasa Pero sabes que ahora mismo Te man con marca No hables de goto 7 tetas Que a mi vaca Yo le puse la marca Y tú no quieras rabiar rápido Porque si lo intentas Batalla contra Dios Aquí entre nos Yo tengo la os Más macabro y más feroz Y vos No tienes ni voz Se parecen los dos Stick 2013 Stick 2022 ¡Ah! 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 ¿Dónde spameamos? Ah, mano Aquí necesitamos Necesitamos que el Andy medie P de caos Aquí necesitamos que el Andy Eh... Diga nomás El Andy es el presidente del Perú En verdad Castillo está de títere Ahí lo que diga el Zayn Va a misa Yo practico siempre a diario Obviamente es mi futuro En el futuro Seré millonario Yeah Y yo también Remodelaremos el barrio En mi casa tendré a cuatro putas Y afuera dos sicarios Yes A mi causa los contratos Porque somos del mismo vecindario Sí Pero tú creo que vas a ser lo contrario Yeah Eyyy Sabe que no tiene ni dudas Empieza racionando a HH Y sube tíctor Los mejores frames Es lo mejor Hablando huevadas Bueno Me lo pasaste Y bro Pero Es que sabes que pasa Con hablando huevadas Brother Que probablemente tenga Una connotación tan nacional Que a ver Yo sé que me consideráis peruano Pero hermano No soy conero Tengo un iPhone y un Alcatel ¿Sabes? Entonces A ver Hablé claro hermano Que no No creo No creo que me pueda llegar A gustar Porque no creo que Que entienda todo ¿Sabes? Yo sé que ustedes me explican Y sé que ustedes Quieren que Que me sienta uno más Pero Va a ser difícil Va a ser difícil Podemos Podemos un día probar Miramos un clip Un clip bueno Un clip que digan Mano Este es clipazo Pero No Cristo Rata mano Cristo Rata es un cagonazo Cristo Rata Como dice Es que es basura No me cae bien El Cristo Rata Pero da mucho cringe Yo bro Yo no contrato Cuatro putas Aunque me regalen una Tranquilo Espero que consumas Para mi rap Tú tampoco me sumas Dime lo que quieras Porque él está Oyendo Cual Jorge la luna Vas a decir Puta tú Si no tienes Lo mucho menos Fluidez Mi talento Va de acá para allá Y encima Te otorga Mucha calidez Una puta Una puta Por donde la ves Pero este es puta especial Porque es una Y vale por tres Una más Es una Y vale por tres Encima en el contrato Te promete Que su mamada Te has olvidado A tu ex ¿Qué pasa en eso? Discúlpame Después Por favor No te la agarres Con mi pago A fin de mes ¿Qué toca? Gracias Y quiero que el público Haga más bulla Porque se lo merecen Estos dos Freestyles Representantes Me cayó bien El pata Este mano Gracias Conmigo ha sido todo Gracias Nos vemos después Listo Sí, sí, sí Me cayó bien el pata ¿Quién gana en esta rima Broster? A ver Para mí Me dolió más La de Bihite Te dolió más Ok, listo Grande ¿Cómo se llama? Richard, ¿no? Richard Vito ¿Cómo era? Ficar La rima Broster ¿Verdad? Próxima víctima ¿Cómo? La rima Broster ¿Verdad? ¿Quién sería la próxima víctima? Jorge ¿Quién viene Jorge? ¿Ustedes aquí qué usarían la siguiente víctima? Richard Magali, Magali Magali A Castillo Directamente A Susi Díaz Tú A Maduro Pero no está A Castillo Lo traigo Claro, P, maestro Ok, así que A la siguiente En la caja de preguntas Que vayan en las ruedas sociales Ustedes deciden ¿Quién va a ser La próxima víctima De rima Broster? Y ustedes también Así que Fuéntenos Por la palabra Para esa nueva modalidad Que tenemos Ustedes deciden Yo quiero que a Landy Lo lleven también A Landy Lo tienen que llevar también Al Frentón Mano Que lo siente Vamos con el segundo round 2 por 2 One line ¿A quién trajeron En la fecha 2? Ah ¿A quién fue? Está en Usa Al Frentón Bueno, que la gana online Mano Andy no puede volver a Perú Por un trabajo judicial ¿En serio? ¿Qué dices? A una Argentina del público Mano Pero ¿Cómo dieron esta bajada De nivel? Para cada uno Ok 2 por 2 Pero eso lo voy a dejar Para después Así que con las manos En el aire Familia Ok Yes Ya Vamos Pero ¿Qué hizo Andy? Bro ¿Qué hizo mi Frentón? ¿Eh? ¿Por qué está vetado Del país Mi Soli? ¿Sí? No jodas Pero justamente, ¿no? Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1 ¿Saben por qué me ganó la ronda de antes? Porque yo soy mejor rapero Y el mejor comediante Yeah Por eso me paro aquí adelante Hago lo que tú siendo un participante ¿Y dónde está la clavada tan flipante? Lo que pasa es que con cultura quedas como ignorante La clavada estaba atrás Pero en el anterior compán Las paso pa' aquí adelante Mi rap no se rige Por eso no te corrige La clavada estaba atrás Era la que yo dije No hables de corrige Que frente al esfinge Te dan una pregunta Y no respondes Eres farsante En USA le pagan en dólares El pez colorado Por eso no regresa No, mano Él puede cobrar en dólares igual O sea Da igual donde estés afincado Que a ti Twitch siempre te va a pagar en dólares Ahora bien Tú decides Si lo conviertes directamente A moneda local o no Yo Si estuviera en Perú viviendo Yo cobraría en dólares Y seguiría viviendo en dólares Una parte Puede ser que la convirtiera a soles Y ya está, bro Pero Prácticamente Puedes Puedes tener solo dólares No soy farsante Pero lo mío abundante Le estoy dando bastante Tanto que arranco su faringe Yeah Me hace recordar A la batalla de Vene Ya que vengo de Ali Y hago que hasta Ali cante Ali cante Yo hago que todos canten Este contrincante No tiene la rima virgen Tú a mí no me ganas cabrón Porque tengo matón En tu improvisación Esta mierda no exige Ya no dijo nada Pero sin embargo La maquilla Porque es la dilla Y luego me exige Última Te arrimé con exige Viste que fuiste un rapero malo Te quedaste parado a la esfinge Que duro Me gusta mucho Forra en el hecho De estructura ¿Otra más? No sé si te puedo que ¡Para mí tú eres un crío Un pecho frío Te mato y te meto en lío Te voy a hacer sangre De rama Todo un río Un río Eso no es tan evidente Yo no tengo el pecho frío Tengo la sangre caliente La sangre caliente Entonces te privo Me recupero Ahora yo soy un shipibo Él eres un shipibo Ahora es un shipibo Y hace tres días Discriminaba a los nativos A los nativos Porque tú no me ganas aquí Soy un club jean Nativo cual free Yeah Cual chico Discriminaba a los nativos Diferencia entre fruto prohibido Y fruto podrido Cállate la boca No te da la cara Si hay una serpiente Luego se transforma en vara Se transforma en vara El hijo de la serpiente No me da la cara Pero me sobra la mente Te sobra la mente Pero la tienes mal Porque está llena De estupefacientes Si tú compartes Estupefacientes Pero yo no divulgo Porque soy inteligente Sigue No eres inteligente Te crees mejor Pero a ningún doctor Le ha parado un paciente Únima A este huevón le gusta tanto Estupefacientes Por eso se puso en cuatro Por eso le clavé veinte Sí Duro ¿Hay más? Muerte súbita ¿Esto qué es? Hago bailar Los hago saltar Así que Deberías ver también El chapa tu money colorado ¿Y por qué no mejor Me chapa tu flaca? Perdón Me pasé de frío ¿Qué es chapa tu money? Perdón 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 Me pasé de cachayetis Perdón 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 Seguro por nada De no somos tú ¿De qué va? ¿Eh? ¿Eh? El chapa tu money no está mirada Al día da igual Pero bueno Vemos hablando Y luego ya veremos Si hablamos chapa tu money Pero bueno Chapa una de vuestras flacas Es posible Más factible ¿Qué? ¿Qué? Cuentos de terror Voy a destrozar a este competidor Es un carisma Contra mi hardcore A veces el más querido No es el mejor No es el mejor No hables de carisma Que la prisma es la misma Que ahora tiene el ganador A ti te veo con sudor En la película de ayer Pues te mueres de temor Dice que en sí misma Pero me dijo la misma Y luego se me en sí misma Para sentirse superior Pero si en sí misma Pues le sobra el carisma Por eso no es Merry Christmas Pero se me regaló Yeah Ven la mierda Me recuerda ahora Mi rival Es una mierda Cerca es una puerca Me suena muy mal Quiere sonar como yo Hacerlo igual Pero ni así Clasifica la internacional Me gusta el Bihai metricoso Es que está en su pic Yo también clasifico Pero me toquean Facts Haga lo que haga Bihai a día de hoy Hermano Estando en su pic Le va a salir bien Está muy bien Por eso aunque lo escupa Arriba me critica Abajo me la chupa Ay, ay Me toquean Sigue diciendo eso Hasta que te la crean Yeah Mejor rapea Y no te quejes Ay, no me hacen la fea ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque vivo en un país Tercer mundista No facts Vivo en Perú Que se siente que te gane Con el recurso Que usas tú Normal Se me sabe que hacía Que iba diciendo eso Porque tenía el lado sur Que se siente Se gane en Perú Que se siente que te gane Con el recurso O sea, yo me había cagado Somos de un país Tercer mundista No tenemos veredas No tenemos pistas Pero tenemos Buenos artistas Que vengan los españoles Tengo la pichula lista La pichula lista O sea, hermano Chupagampi Pe, caos A mí no me lo quee, hermano A mi españita Pe, eh Déjela tranquila Mano, nada más Hablando pura lisura Pe, caos Siempre la pichula Vaya de revista Que vengan los españoles Y que resistan Que venga toda España Lo partimos en la pista Esta vez Vamos a invertir la conquista Voy yo solo Lo partimos en la pista Voy yo solo Pe De rap De al tono Ni al decibel Sí Dime Tú lo conoces a él Ya descubrí Con quién le fuiste infiel Yo nunca he sido infiel Pero ahora en clandestino Yo no fui infiel Pero tranquilo, bandido No me hagas hablar Porque tu germo vino Porque tu germo vino Los sacamos la mierda todos Sí Yo no fui infiel Deme un respiro Te creemos Estoy Miyashiro No 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 Para mí De mi hija Para mí de mi hija Y ahorita el equipo sale MVP El equipo detrás En Ica Hasta duelo de 8 Eh Duelo de 8 Venga para acá Por favor Trae y para Mayris ¿Crees que elegirá el MVP? Nada Me avisa por interno Por favor El ganador MVP de la jornada Gracias Pero puede ser que este evento Sea mucho más entretenido Con muchas jornadas de FMS Sí Sí Pero obvio Gracias al público Gracias a ustedes Oye ¿Quién ganó de Bihai? Es reñida la cosa ¿Quién ganó? Así que El ganador Es O ganadora Es Estrada ¿Esto de qué es, bro? ¿Esto de qué se supone que es? Ah bueno ¿Por qué Estrada está ganando a A Malicielo Si estuvo mejor Malicielo? Ah bueno Ah MVP de los perdedores Ah bueno Gracias Se va fijo Se va fijo Se va San Juan Pacto del humano Ahora sí chicos Venga para acá por favor Tú mejor Malicielo Ya puede Ya puede Todos Todos Venga para acá Stig Decisión Unan Ustedes también Todos ¿Ok? Fuerte la bulla y las palmas Para Stig No Gana Misoli Bihai Stop Fuya y energía Para Bihai Claro Maestro Votos del público Más votos del dúo De la corrupción Ya ganó Punto para Bihai Ahora sí Jurado Su decisión A la cuenta De Tres Dos Uno Ya gran mano Solo hablo facts No pero sí es verdad que Ha votado muy bien GCR Creo que coincidió con todos mis votos Y la verdad Va a caer La copia del RQ Mano Aquí mi primo del Perú Gana Bihai Yeah ¿Quién ganó Bihai? Ganó más plata Así le reclamó En vez de uno Dos Dos politos de gamarra Se ganó Se ganó Se ganó Se ganó Una LG Se ganó Un plasma En serio Mano Reportes Envíelo Hable claro Hable bien Mándemelo Ya que no me envía el polito de gamarra Pues me envía ahí el LG Puede ser posible ¿No? Tan tecnológico este Perú Durísimo Durísimo Bueno aquí está la primera fecha de duelo 8 Perú Perdón por reaccionarla tan tarde La procrastiné mucho Entre unas cosas y otras Que hay muchas cosas que comentar Que ver Pero lo hemos hecho Firme Si apoyáis mucho este vídeo Dentro de nada Pues tendréis evidentemente El segundo episodio De duelo de 8 de Perú Que parece que va a haber muchos capítulos Muchas entregas Así que cuanto antes lo apoyéis Y antes lo difundáis Y antes me brindéis vuestro amor Pues ya sabéis Perú Os traigo la segunda fecha Dejad un like Comenta Suscríbete Venta a Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Que salga Pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.